Hey, ¿qué pasa gente? Aquí FanFollos con un nuevo capítulo de este fanfic. Recuerda suscribirte y darle a like si deseas más de este contenido. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Asumi Villar, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 22. El tercer Raikage fue un poderoso oponente. Su Ligning Armor eleva su ya impresionante fuerza, velocidad y durabilidad a niveles inhumanos. Su gran cuerpo era sorprendentemente rápido y flexible, haciendo que su velocidad pareciera antinatural. Aún así, la propia fuerza de Vergo no era nada de lo que burlarse. Su mayor problema fue lidiar con la armadura relámpago. No era muy bueno con el viento, estaba más en sintonía con la tierra y el fuego y no estaba seguro de que su ninjutsu de viento pudiera cancelar efectivamente la armadura de rayo tercero. Su única opción era usar EAR Chakra, su mejor elemento, para cancelar el efecto del Ligning Armor. Una tarea difícil y que consume Chakra, especialmente considerando la cantidad de Chakra que había usado para llegar tan lejos. Aún así, estaba preparado para el desafío. Vergo empujó, moviéndole el stab que había bloqueado y golpeando al Raikage con su arma, un repugnante crujido resonando hacia afuera. El Raikage ignoró el ataque, su armadura Ligning lo protegió de la mayor parte del golpe. El tercero arremetió con un puñetazo, la velocidad del ataque sorprendió a Vergo, lo que le permitió estrellarse contra su estómago. Una ráfaga de aire hizo eco junto a Vergo, la habitación tembló ligeramente por la fuerza del ataque. Vergo tensó su cuerpo, respondiendo con su propio puño en la mandíbula del hombre. Sintió que la armadura Ligning comenzaba a resistir el ataque, Vergo bombeando cantidades masivas de Chakra de la Tierra en su puño, devorando la armadura a un costo elevado. Su ataque aterrizó cierto, el tercero se vio obligado a dar un paso atrás de la fuerza detrás del golpe. Sus ojos brillaron, el Chakra fluyó a través de ellos mientras comenzaban a intercambiar golpes, sin preocuparse por bloquear los ataques de los demás. La fuerza de los golpes del Raikage destrozó la gabardina de Vergo, revelando su físico musculoso debajo, cubierto con una capa de Aki negro. Los puños de Vergo brillaron hacia adelante, aterrizando golpe tras golpe en el Raikage, el Chakra de la Tierra fortaleció su cuerpo mientras su Aki pulsaba dentro de él, cubriendo su cuerpo por completo. El vapor pareció exudar de él, su rostro impasible mientras soportaba los rayos, que eran los golpes del Raikage. Se negó a vacilar, esperando la oportunidad de cambiar el curso de la batalla. Entonces, lo vio, un puñetazo que fue retirado demasiado lejos, suplicando que se extendiera demasiado. Vergo se agachó bajo el impacto de un rayo disfrazado de puño, sintiendo el chisporroteo de la electricidad correr contra su piel. Atacó con una patada, dirigida a la rótula del tercer Raikage. Sintió que la armadura de rayo del tercero resistía su ataque, Vergo lo siguió con una oleada de fuerza y Aki, usando su Chakra de la Tierra para protegerse de la electrocución. El tercero esquivó el ataque, su forma desapareció rápidamente. Vergo saltó a un lado, esquivando el asalto de tres dedos por detrás, blandiendo su arma hacia el poderoso ninja, Demon Bamboo. El tercero se cruzó de brazos, una poderosa onda de choque lo golpeó, el tercero se deslizó por el suelo mientras sostenía su guardia. Las paredes y el suelo golpeados por la onda de choque se hicieron añicos, incapaces de soportar la fuerza del golpe. Vergo se apresuró a entrar mientras el tercero se recuperaba y se llevó la punta del bambú a los labios. Respiró profundamente, el Chakra de Fuego recorría sus labios y él, viajando a través del bambú. Una bala de fuego brotó del arma y atravesó el aire a una velocidad increíble. Ardía caliente y brillante, como una estrella disparada hacia el tercer Rai Kage. El suelo debajo de él comenzó a chisporrotear y burbujear, el inmenso calor derritió la roca debajo. El Rai Kage vio venir el ataque, pero no pudo esquivarlo, la llama al cual alcanzó en menos de un segundo. Cruel San. El ataque explotó, la velocidad del proyecto hizo que la explosión avanzara, hacia el oponente de Vergo. La llama abrazó las paredes detrás del Rai Kage, reduciendo la roca a cenizas. Vergo se detuvo, esperando que su ataque se disipara, su arma levantada y lista para cualquier oposición. El humo y la ceniza se despejaron, Vergo vio el resultado de su ataque. El tercero se quedó allí, la mitad derecha de su cuerpo había desaparecido, su brazo izquierdo apuntando hacia adelante con un solo dedo extendido. El Rai Kage le dio una sonrisa divertida, Vergo reuniendo su chacra. El stab, asalto con un solo dedo. Vergo corrió hacia adelante, el tercero se movió para encontrarse con él. El Rai Kage apuntó con un dedo hacia él, una lanza de relámpago concentrado dirigiéndose directamente hacia él. Vergo no parpadeó, levantó su arma y rechazó el ataque, con la otra mano levantada y dirigiéndose hacia el pecho del tercero. Eart Chakra fluyó a través de él, y se usaron grandes cantidades de su chakra para cancelar los efectos del Ignin Chakra. Pistola de dedo. Su ataque aterrizó, el dedo de Vergo atravesó limpiamente la armadura y el pecho del tercero. Cambió los elementos, el dolor floreció hacia adelante mientras el relámpago del tercero lo atravesaba libremente. Fire Chakra recorrió su cuerpo, su brazo y su dedo, condensándose en un solo punto, disparándose hacia afuera un segundo después. Cruel San. Una explosión de calor, las llamas estallaron a través del cuerpo del Rai Kage cuando una ola de fuerza los separó. Vergo aterrizó de pie, a varios metros de su posición original. Miró su dedo, el apéndice girando en un ángulo extraño y enegresido, no por su Aki. Agarró el apéndice, estirándolo recto con un crujido repugnante y flexionándolo lentamente, apartando el dolor. Miró hacia adelante, el Rai Kage yacía en el suelo e inmóvil, lo que no era de extrañar dado que la mayor parte de su cuerpo había desaparecido, solo quedaba la cabeza. Caminó hacia adelante, acercándose a la cabeza del Rai Kage y sacando el pergamino que Doffy le había dado. Se arrodilló cuando alcanzó su objetivo, una sola rodilla tocando el suelo mientras desenredaba el pergamino a lo largo del suelo en ruinas. Extendió una mano, girando la cabeza para poder ver el rostro del Rai Kage, viendo como la ceniza comenzaba a asentarse alrededor de su cuello, tratando desesperadamente de curarlo. Ja, ja, ja. Un ataque impresionante, pero no creas que me hubiera enamorado de él si estuviera vivo. Eres uno de los únicos que logró atravesar mi armadura de rayo, así que siéntete orgulloso, muchacho. Él no respondió, le dio al tercero un breve asentimiento y colocó un dedo en la parte superior de su frente. Se apartó, una línea de chakra siguiendo y conectándose con su dedo, con Vergo comenzó a moverse hacia el sello. Espera un minuto. Vergo se detuvo y miró al tercero. ¿Qué es? El tercero lo miró con seriedad, Vergo escuchando sus palabras con atención. Escucha, no sé quiénes son estos tipos o por qué me trajeron de vuelta así, pero debo advertirte, si planes pelear con ellos, lo pasarás mal. Vergo la deó levemente la cabeza. Oh. ¿Cómo es eso? El tercero entrecerró los ojos, pareciendo a luchar levemente. Ya puedo sentir a ese hombre con forma de serpiente tratando de evitar que hable, así que seré rápido. Antes de irme, el hombre que nos revivió ha estado mejorando, comenzando a experimentar con nuestros cuerpos y tratando de mejorarnos. Como yo dije antes, si estuviera vivo, nunca me hubiera enamorado de ese ataque o hubiera sido tan simple en mis ataques. Con las mejoras que está haciendo, la ventaja que obtienes de eso comenzará a disminuir, las reanimaciones se regenerarán más rápido y se harán aún más fuertes. Que cuando estábamos vivos. Vergo pensó en sus palabras, sintiendo curiosidad por algo. Si es así, ¿por qué te enviaron a ti, alguien que aún no había mejorado? El tercero asintió con la cabeza, Vergo se dio cuenta de que había recuperado una parte de la parte superior de su cuerpo, volviéndose cauteloso. Ese último ataque tuyo destruyó algo que pusieron en mi cuerpo, probablemente con la intención de sacarme en caso de que las cosas se pusieran mal. Supongo que fuiste demasiado rápido. Fue muy probablemente la técnica Flying Dios del Trueno, o una versión del mismo. Están usando a Minato para colocar o extraer sus reanimaciones rápidamente ahora. Pero si los colocaron en las reanimaciones, seguramente. Vergo se movió rápidamente, sellando el tercer recaje, mirando a su equipo luchando contra los miembros de Akatsuki. Enrolló el pergamino, lo guardó y pateó el suelo, corriendo hacia uno de los miembros de Akatsuki. Retiró su arma, listo para desatar su ataque con todas sus fuerzas. Hubo una explosión que lo arrojó hacia atrás cuando la luz de un sol poniente comenzó a llenar la habitación. Vergo aterrizó de pie y miró hacia arriba para ver qué había sucedido. Sobre calentamiento máximo. Sakura miró a su oponente con cuidado, sus puños levantados mientras miraba brevemente al hombre al que había golpeado. Ella estaba honestamente sorprendida de que todavía estuviera vivo, se suponía que ese ataque destruiría sus órganos internos, considerando que tenía la guardia baja. Aún así, se estaba moviendo bien, solo un rastro de sangre se filtraba por su barbilla desde su boca, no le molestaba en absoluto el daño. Estos dos eran compañeros, por lo que el que estaba frente a ella probablemente era igual de duradero, lo que significaba que la fuerza absoluta era imposible. Dio una breve mirada a Temari, queriendo armar una estrategia rápida antes de que fueran atacados. Parecía que era demasiado lenta, Kakuzu despegó del suelo, agrietó el suelo debajo de él y se apresuró hacia adelante. Ella entrecerró los ojos, moviéndose para encontrarse con él y balanceando una mano hacia él, su chakra extendiéndose en un bisturí largo, parecido a una espada. El miembro de Akatsuki tocó el suelo, cambiando de dirección en un instante y deteniendo su impulso. Él se agachó, pateando hacia arriba en su muñeca, el bisturí de chakra lo falló por completo. Giró mientras aún estaba cerca del suelo, su pie se movió y le dio una fuerte patada en el estómago. El golpe la dejó sin aliento, Sakura se concentró de inmediato, agarró las funciones de su cuerpo y no dejó que la pérdida de aire la molestara. Ella usó su otra mano y cortó la pierna extendida, Kakuzu tirando de su pierna hacia atrás y deslizando su mano, una ráfaga de aire se precipitó hacia ella. Saltó a un lado, su cuerpo se recuperó y le permitió respirar normalmente de nuevo. Vio a Temari correr hacia adelante, sus afirados abánicos atacando al ninja, quien los esquivó con extrema precisión. Temari se abrió de par en par, tanto Kakuzu como Sakura vieron el error. El ninja agarró la muñeca de Temari, la mano del hombre se oscureció y se retorció, lo que obligó a Temari a soltar el abanico. Sakura actuó rápidamente, colocando sus manos en el suelo, llamando a la tierra alrededor de los dos. Los picos estallaron hacia afuera entre los dos, apuntando a Kakuzu, quien saltó ligeramente hacia atrás, sus brazos se volvieron borrosos mientras rompía las lanzas de piedra en pedazos. Temari saltó hacia atrás y se reagrupó con ella, sujetándole la muñeca con una mueca. Resumió su situación en una sola oración. Él es bueno. Ella asintió, pensando por un momento en su oponente. Le recordó a una versión malvada de Kakashi, usando una habilidad y estrategias superiores para separarlos en lugar de la fuerza bruta. Esta iba a ser una pelea difícil. Agarró suavemente la mano de Temari, sin perder de vista a Kakuzu mientras el chakra verde fluía a través de ella, curando la muñeca torcida que Kakuzu le había dado a Temari. Terminó el acto rápidamente, moviéndose para atacar a Kakuzu, no se sentía cómoda dejando que el hombre hiciera el primer movimiento. Saltó en el aire, una patada cortó el aire que el hombre bloqueó, su piel se oscureció una vez más. Cuando una onda de choque hizo eco hacia afuera, el brazo de Kakuzu se dobló por un momento por la fuerza de su ataque. Sin embargo, él aguantó, moviendo los brazos rápidamente y agarrando su pierna, tirándola sobre él y estrellándola contra el suelo. Aguantó el golpe, mirando hacia Kakuzu y escupiendo, disparando agujas envenenadas ocultas a la cara de su oponente. Su piel se oscureció de nuevo, las agujas simplemente rebotaron cuando él levantó un puño, preparándose para golpearlo en su forma boca abajo. Se apartó de un salto de repente, una ráfaga de aire pasó rápidamente por donde había estado. Sakura se levantó rápidamente, curó sus heridas y se apresuró a unirse a Temari que estaba enfrentando a Kakuzu. Vio a Kakuzu agarrar el abanico de Temari, arrugando el acero como si fuera papel, tomando a Temari con la guardia baja. Sakura los alcanzó, un puño volando por el aire, su bisturí apuntando hacia el corazón del hombre a través de su espalda. Vio un destello de movimiento, tanto ella como Temari saltaron hacia atrás para evadirlo. Y los negros brotaron de las mangas del hombre una vez más, esta vez siendo más que un espectáculo. Se movieron como un rayo, lanzándose a su posición anterior y cavando en el suelo de piedra como papel. Kakuzu levantó las manos, los hilos se balanceaban en el aire esperando su asalto. Ella chasqueó la lengua, preguntándose qué hacer a continuación. El hombre ya era fuerte, y ahora solo lo hizo más difícil. Ella lo retiró, él no era como un Kakashi malvado, era como Naruto, aunque deseaba no tener que enfrentarse a ninguna versión de Naruto. Levantó sus bisturíes, Sakura vio a Temari sacar un kunai mejorado por el viento. Ella asintió con la cabeza hacia ella, los dos se apresuraron a atacar a su oponente. Los hilos atacaron instantáneamente, enroscándose y lanzándose por el aire como una serpiente. Se calmó, sus ojos absorbieron todos y cada uno de los movimientos de las cuerdas. Su cuerpo se movió, esquivando las cuerdas, doblando y doblando como un pedazo de papel, acercándose cada vez más a su oponente. Parte de papel, ella lo alcanzó, su mano se adelantó, su chakra bisturí se clavó en la carne de Kakuzu. El hombre no le prestó atención, Sakura vio que Temari todavía estaba luchando con los hilos. Kakuzu dio un paso hacia ella, el brazo que había apuñalado parecía extenderse, separándose en segmentos con el hilo negro uniéndolos. Comenzó a envolver su brazo, Sakura apartó su brazo de inmediato, su chakra se movió para cubrir su escape. Las lanzas de piedra comenzaron a elevarse, amenazando con atravesar al ninja. Chocaron contra su cuerpo, desmoronándose con el impacto, Sakura lucía preocupada por la vista. Ella dio una voltereta hacia atrás, las cuerdas y el brazo extendido de Kakuzu se detuvieron en su persecución. Está usando la misma técnica Lei y Naruto Uso, infundiendo a sí mismo con la tierra chakra para mejorar su durabilidad. Podría intentar hacer lo mismo, pero nunca antes lo había intentado. Probablemente sería una pérdida de chakra. Necesito esquivar sus ataques y usar mis escalpelos de chakra para cortar su defensa. Su último ataque había tenido éxito, solo necesitaba golpear un punto vital la próxima vez. Puso un brazo delante de su cara, una ráfaga de viento explotó desde el gran abanico de Temari, la tormenta de aspas de viento, cortando muchos de los hilos de Kakuzu. Se movió, viendo su oportunidad cuando Kakuzu se volvió así a su compañera de equipo. Pasó por los sellos de las manos, tomó aire y lo liberó un momento después, junto con el chakra que había reunido. Estilo de agua. Jutsu de vórtice de agua. El anillo de agua se disparó hacia adelante, Sakura lo controlaba con cuidado, ralentizándolo tan pronto como tocó a Kakuzu. El agua se detuvo abruptamente, Sakura clavó una palma en la pared de agua que aparentemente flotaba en el aire. Estilo de agua Jutsu de prisión de agua. El agua se condensó, bloqueando a Kakuzu en su lugar, Sakura corriendo hacia el hombre con una mano dentro del túnel de agua, la otra con un gran bisturí de chakra. Ella lo alcanzó, una mano extendida, tratando de atravesar su corazón. Kakuzu se abrió paso en el último minuto, saltando hacia adelante y girando, sus hilos moviéndose para perforarla. Apuntó con su bisturí de chakra, guiando el chakra del agua a través de él y hacia afuera por la punta afilada. Bisturí de agua. Un fino chorro de agua salió disparado, el rayo se extendió mientras se disparaba, perforando a Kakuzu a través de su pecho. El hombre voló hacia atrás, cayendo por el suelo mientras Sakura lanzaba sus diversas técnicas. El techo del vórtice de agua cayó sobre ella, enfriándola mientras jadeaba, Temari saltó a su lado inmediatamente. Ella le dio una pequeña sonrisa, Temari respondió con una sonrisa divertida. Bisturí de agua. ¿En serio? Sakura se puso de pie con la espalda recta, una pequeña mueca en su rostro, mientras apartaba la mirada de Temari, cruzando los brazos. Se me ocurrió en el acto, ¿de acuerdo? Temari no respondió, Sakura esperaba que no entendiera la mentira. Sintió a la otra chica darle un codazo, Sakura mirándola con curiosidad. Ella estaba mirando el cadáver de Kakuzu, Sakura también lo miraba confundida. Sus ojos se agrandaron, Sakura levantó los puños mientras trataba de entender lo que estaba pasando. Se suponía que los cadáveres no debían moverse. ¿Es una reanimación? No, la esclerótica de sus ojos no es negra y no se está regenerando. Entonces, ¿cómo sigue vivo? Te subestimé, un error que no volveré a cometer. Sakura miró mientras Kakuzu se ponía de pie, el agujero en su pecho fue rápidamente consumido por ellos. Pensar que perdería mi propio corazón terrestre por un par de niños. Me he vuelto complaciente. Sakura vio algo salir volando del abrigo de Kakuzu, aterrizando en el suelo frente a ellos. Era una máscara blanca, de boca ancha y labios rojos. Volvió a mirar a Kakuzu, quien parecía tener sus ojos fijos directamente en ella. Parece que necesitaré un nuevo corazón de tierra para reemplazar el mío. El tuyo debería funcionar bien. ¿Un corazón nuevo? ¿Tiene múltiples? Tres masas negras de hilo saltaron de la espalda de Kakuzu al aire, cada una con otra máscara. Ahora muere. Sakura entró en pánico, una lluvia de relámpagos provenía de una máscara, mezclándose con un torrente de agua arrojado por otra. Un tornado de viento se formó a partir de otra máscara que se mezcló con el ataque de llamas candentes que el propio Kakuzu desató. Miró el tornado de elementos, tratando de averiguar qué podía hacer. No debería ser posible. Un ninja no debería poder usar múltiples naturalezas a la vez sin una línea de sangre, y ningún ninja debería poder usar cuatro a la vez de esta manera. Sakura. Miró y vio a Temari disparar una ráfaga de viento, tratando de detener el ataque. Sakura se sacudió de su estupor, colocando sus manos en el suelo debajo de ella. El piso frente a ellos se elevó hacia arriba, el ataque fue desacelerado por el viento de Temari, golpeando la pared de tierra que ella creó. Enfocó su chakra, tratando desesperadamente de mantener la pared unida. Miró la pared y vio una galleta que se formaba. Miró hacia Temari, tratando de decirle que corriera antes de escuchar un estrépito. Se volvió hacia la pared, viendo la forma de Kakuzu correr a través de un agujero recién hecho en su defensa, apareciendo frente a ella un segundo después. Levantó un puño del suelo, tratando de asestar un golpe, pero no fue lo suficientemente rápido, Kakuzu le dio un poderoso golpe a un lado de la cara. Escuchó a Temari y llamarla por su nombre, pero fue interrumpida, algo la atacó. Sakura fue empujada al suelo, la tierra debajo de ella se dio. Su chakra se movió para curar el daño, pero ella estaba empezando a agotar, ese último muro de piedra le quitaba gran parte de su chakra. Sintió un pie chocar contra su estómago, haciéndola cerrar los ojos y gritar de dolor, el grito no duró mientras el viento se alejaba de ella. Atacó a ciegas con una patada, sin lograr golpear a su oponente. Abrió los ojos y vio que un puño descendía hacia su garganta. Rodó, esquivando el ataque y sintiendo que se hundía profundamente en el suelo. Se puso de pie, jadeando mientras miraba a su oponente. Entonces, recordó a Temari, mirando y viéndola tratar desesperadamente de esquivar los ataques de esos monstruos de hilo. Hizo una mueca, mirando hacia Kakuzu y tratando de pensar en un plan. Él era mejor que ellos, no había forma de evitarlo. Y con esos monstruos de hilo era aún más peligroso, ahora capaz de quitarles la ventaja numérica. Miró hacia Temari, tomando una decisión. Puso una mano en el suelo, enfocando más su chacra menguante y creando varias paredes alrededor de Kakuzu tan rápido como pudo, atrapándolo por un momento. Se volvió y se apresuró a ayudar a Temari, ansiosa por destruir las marionetas que Kakuzu había creado. El momento en que soltó esas cosas fue cuando nos sentimos abrumados. Si podemos destruirlos rápidamente, cuando podamos recuperar la ventaja. Pensó en las palabras de Kakuzu, tratando de reconstruir como él no había muerto pero no podía, demasiada adrenalina fluía a través de ella. Iré por las máscaras de las criaturas y espero que eso sea suficiente para detenerlas. Observó como un chorro de agua a alta presión se precipitaba hacia Temari. Llegó a la chica antes de que pudiera aterrizar, empujando a Sakura fuera del camino y saltando hacia la criatura con la máscara azul, un puño extendido hacia el chorro de agua. Un bisturí de chakra sobresalía hacia afuera, Sakura luchaba por mantener su tamaño aumentado habitual. Cortó el agua, lo que le permitió a Sakura alcanzar a la criatura. Ella rugió, disparando una poderosa patada en la máscara, su chakra recorrió su cuerpo mientras la máscara se rompía, su pierna sintió que algo cedía y se desgarraba. La criatura cayó flácida, Sakura aterrizó en el suelo y a su pie, viendo sangre cubrir su pie y sandalias. Las palabras de Kakuzu regresaron rápidamente a ella, todo encajó en su lugar. Pensar que perdería mi corazón terrestre por un par de niños. Me he vuelto complaciente. Parece que necesitaré un nuevo corazón de tierra para reemplazar el mío. El tuyo debería funcionar bien. Él estaba manteniendo los corazones detrás de las máscaras. Así es como pueden realizar múltiples jutsu de diferentes elementos a la vez. Es también por eso que tiró la máscara antes, reemplazó su propio corazón con el que está detrás de esa máscara. Saltó cerca de Temari que se había recuperado, rodeada por las otras dos criaturas. Ella miró hacia arriba, viendo que Kakuzu se había liberado de la prisión que ella había creado, uniéndose a su lucha. Ella miró las máscaras, preguntándose cuál quitarse primero. Parece que te has dado cuenta, pero no creas que eso te ayudará. Puedo decir que ambos están bajos en chakra mientras yo apenas estoy comenzando. Él estaba en lo correcto. Incluso si derrotaban a los otros corazones, a ella no le quedaba más chakra para luchar contra Kakuzu de manera efectiva y los ataques de largo alcance de Temari no serían efectivos contra su defensa terrestre. Necesitaban ayuda, no podían. Miró detrás de Kakuzu, viendo un rayo de esperanza. Lee estaba allí, corriendo hacia Kakuzu desde atrás a una velocidad extrema. Ella lo observó mientras retiraba su arma. Ella sonrió, viendo a Kakuzu darle una mirada confusa a la expresión. El techo se derrumbó sobre ellos un momento después. Yamato miró con expresión seria, tratando de pensar qué hacer. Idan estaba de pie en ese extraño símbolo que creó con su propia sangre, un cuchillo clavándose en su pecho, su madera, la sombra de Shikamaru y Asuma reteniendo a Idan. El loco se rió, mirando a Asuma a los ojos. ¿Qué pasa, eh? ¿Tienes miedo de que esa pequeña perra rubia vaya a morir? Ja, ja, ja. Yamato hizo una mueca, mirando a Ino, Choji tratando de detener la hemorragia. Esto no fue bueno. No sabía cómo funcionaba esta técnica, pero era peligrosa. Cuanto más lastimaban a Idan, peor se ponía Ino, pero detenerlo en primer lugar requería lastimar a Idan. Del símbolo. Se volvió a su izquierda, Shikamaru luchando por hablar mientras se concentraba. Me acabo de dar cuenta. Ese es el símbolo en el que está parado. Su técnica solo funciona mientras esté parado en él. Yamato asintió, quitó las manos del suelo y se apresuró a entrar. Llegó a Asuma y Idan, Asuma se sorprendió al verlo correr. Yamato actuó rápidamente, ayudando a Asuma a alejar el cuchillo ritual de Idan de su pecho. Tan pronto como salió, Yamato tiró del brazo de Idan por encima de su hombro, arrojándolo fuera del círculo. La piel de Idan comenzó a cambiar de color, el negro se desvaneció para revelar su piel normal. Yamato suspiró aliviado, Asuma corrió hacia Idan un segundo después. Idan sacó su guadaña, balanceándola hacia el honen que aceleró, usando uno de sus cuchillos de trinchera para bloquear el ataque en el mango del arma. Su otro cuchillo atravesó el rostro de Idan, atravesando uno de sus ojos. ¡Gah, joder! Yamato vio sombras corriendo por el suelo, un Shikamaru exhausto tratando de inmovilizar a Idan una vez más. Yamato juntó las manos, enfocando su chakra y esperando que la sombra de Shikamaru golpeara. No tuvo que esperar mucho, lanzas de sombra se alzaron y cavaron a través de la piel de Idan, atándolo. Yamato ya estaba corriendo, gritando a Asuma que se apartara del camino. El hombre no dudó, dándole a Yamato la oportunidad de ponerse delante de Idan y colocar sus manos sobre el pecho del hombre. Liberó su chakra, sin dudar en detener al hombre tan pronto como pudiera. Estilo de malera. Emergencia del bosque profundo. Su chakra estalló a través del cuerpo de Idan, cientos de árboles explotaron a través de los miembros de Akatsuki. Podía escuchar a Idan gritar, Yamato haciendo que los árboles se expandieran hacia afuera, devorando el cuerpo de Idan. Los árboles golpearon el techo y se clavaron en la roca de arriba. Las manos de Yamato sintieron la corteza de los árboles, el cuerpo de Idan quedó completamente envuelto por los árboles que él creó. Yamato dio un paso atrás, respirando profundamente ante el uso de chakra y sus niveles actuales de chakra. Sintió a Asuma correr hacia él, colocando una mano en su hombro. ¿Estás bien? Yamato lo miró, asintió con la cabeza y se recompuso. Ese sí, estoy bien. Parece que nos las arreglamos para derribar uno, ¿eh? El Honin asintió y estaba a punto de decir algo cuando fue interrumpido. El techo explotó, revelando un cielo anaranjado cuando una figura aterrizó en el medio de la gran habitación, directamente frente a la estatua. Naruto. Sobrecalentamiento máximo. Yamato fue lanzado hacia atrás, el aterrizaje de Naruto creó un muro de fuerza en expansión, una ola de calor lo bañó mientras volaba por el aire. Dejó crecer una rama a través de una de sus manos, agarrándose a uno de los muchos árboles que acababa de crear. Su rama se rompió, haciéndolo estrellarse contra la pared. La fuerza de la onda de choque aún venía, manteniéndolo allí. Abrió los ojos y miró a Naruto. Naruto tenía un brazo extendido, una palma levantada con un extraño rayo de fuego de color rosa púrpura que se disparaba desde su palma. Se dirigió directamente hacia la estatua, apuntando hacia el ojo central en el medio de su cabeza. Hubo una explosión de humo, la estatua desapareció justo antes de ser golpeada. El rayo continuó hacia adelante, atravesando la pared detrás de la posición de las estatuas con poca resistencia. La piedra circundante comenzó a brillar, rápidamente comenzando a gotear hacia abajo mientras se convertía en magma líquido, incapaz de resistir el calor del ataque de Naruto. Yamato sintió que comenzaba a caer. La fuerza del aterrizaje de Naruto finalmente terminó. Aterrizó en el suelo, viendo como Naruto cortaba su ataque, el chakra rojo burbujeaba en su piel. Las nueve colas... Se movió, comenzando a preocuparse al pensar en su nivel actual de chakra. Si esto se salía de control, no podría detener a Naruto, no así. Vio como una figura apareció frente a Naruto, una de las ilusiones que estaba encima de la estatua. Todos se habían ido ahora, solo quedaba este. Se paró frente a Naruto, Yamato vio los ojos con anillos de color púrpura que miraban sin pestañear la mirada de Naruto. Pero Yamato no estaba preocupado por eso. Levantó una mano, invocando el poco chakra que tenía, tratando de detener la formación de la tercera cola de chakra. Tofi miró fijamente a los ojos de Pain, la ira y el odio corrieron a través de él mientras esos ojos morados le devolvían la mirada sin emoción. Pareces bastante molesto. Una mano atacó, Tofi envió cientos de hilos a través del holograma, los hilos se clavaron en la pared detrás de él. ¿Molesto? No, estoy mucho más que molesto. Jejeje. Sintió que su sonrisa se ensanchaba, incapaz de controlarse mientras sus dedos se movían rápidamente, desesperados por romper algo. Apuesto a que te estás preguntando por qué sigo sonriendo, no es así. Ya ves, estoy sonriendo porque no puedo estar más enojado. Jejeje. El dolor le dio una curiosa inclinación de cabeza. No lo creo del todo, Naruto. Verás, creo que también hay dolor allí. El enemigo que envié para pelear contigo, para infligirte más dolor del que sus puños podrían, fue todo para enseñarte algo. Ese dolor es lo que los Akatsuki desean abolir. Esta ira que sientes es lo que los Akatsuki desean detener. Dofi dio un paso adelante, su figura aparentemente se elevó sobre Pines mientras se inclinaba, mirándolo directamente a los ojos. ¿De verdad ahora? Tengo tanta curiosidad por escuchar sobre tu pequeño plan. ¿Por qué no me dices dónde estás, para que puedas contarme todo mientras te arranco esos ojos y te hago tragárselos por los dientes? Pines le lanzó una mirada, una que le recordó a Dofi una mirada de lástima. Nos encontraremos pronto Naruto, eso te lo puedo asegurar. Quizás fue el destino que los dos fuéramos hechos para luchar. Sé que ambos conocemos a Pines. Quiero eliminar ese Pines de este mundo, pero tú pareces para deleitarte eso, sacando fuerzas de él. Pero te mostraré que mi resolución es tan grande, si no mayor, que la tuya. Dofi se rió, retrocediendo un paso mientras negaba con la cabeza. ¡Qué divertido! Eres más tonto de lo que pensaba, pensar que algo tan débil como la determinación te permitirá vencerme. Ya terminé de jugar contigo Pines. No, te mostraré que Pines palidece en comparación con Justice. Te encontraré, Pines. Dofi miró hacia el cielo que se oscurecía. Quemaré un camino de sangre directamente hacia tu puerta. Cada hombre, mujer y niño, un tributo a tu mezquina resolución. Dofi comenzó a reír. El chakra de las nueve colas fluía a través de él a un ritmo mayor. ¿Crees que enseñar a otros el dolor permitirá que surja la paz? Que a través del dolor, la justicia puede prevalecer. Una tercera cola de chakra rojo floreció. Las tres colas de chakra venenoso se agitaron erráticamente. Una sensación de desesperación se extendió por el aire. Jejeje. Eres un tonto ingenuo. Por supuesto que la justicia prevalecerá. Quien gane se convierte en justicia. Miró hacia abajo, mirando a Pines en sus ojos. Sus anteojos cayeron ligeramente para revelar orbes con rendijas rojas. Vio que los ojos de Pines se agrandaban. Una risa escapó de los labios de Dofi. Entonces, sigue adelante y escóndete, Pines. Corre, espera tu momento. Huye de la marea que viene, como lo hacen todos los que no tienen poder. Aprenderás que solo aquellos con un poder incomparable, pueden sobrevivir a la era venidera. Se dio la vuelta, alejándose mientras las tres colas del chakra de Kurama comenzaban a disiparse. Ignoró las miradas que todos los demás le estaban dando, su sonrisa nunca flaqueó, su ira nunca disminuyó. Él se detuvo. Solo recuerda esto, Pines. Miró hacia atrás, el chakra de Kurama regresó. Tres colas de chakra rojo saltaron y se detuvieron en la garganta de Pines. Elegiste oponerte a mí. Es demasiado tarde para arrepentimientos. Jejeje. El holograma desapareció, Tofi ya sabía lo que tenía que hacer a continuación. Ya tenía suficiente simplemente esperando, preguntándose dónde aparecerían los Akatsuki a continuación. Era hora de que tomara una verdadera iniciativa. Tofi respiró hondo, sintiendo que el chakra de Kurama se disipaba de nuevo en su cuerpo. Sintió una profunda sensación de ardor en todo su cuerpo, pero la ignoró, tratando de volver a encaminar su mente después de que su rabia indujo la entrada. Miró a su alrededor y vio que todos seguían vivos, aunque parecía que Sakura y Temari estaban en peor forma. Honestamente, en realidad no le importaba el equipo Asuma o Yamato en este momento. Se acercó a ella, todo el mundo parecía haber respondido antes por su entrada. Estaba apoyada en una pared, sentada junto a Temari. Se arrodilló junto a ella, examinándola rápidamente para ver si estaba herida. ¿Estás bien? Sakura pareció salir de sus pensamientos, asintiendo rápidamente. Ese sí, solo un poco cansado. Parece que Kakuzu se escapó. No lo veo por ningún lado. Él asintió con la cabeza sin cargar con quienquiera que estuviera hablando ahora, mirando hacia donde había estado la estatua, tratando de encontrar al Hinchuriki. Se puso de pie, apareciendo junto a dos individuos que no reconoció, unos que no eran Sound Ninja. Una estaba muerta, con una expresión angustiada en su rostro, como si hubiera sido torturada. Probablemente su objetivo, el Hinchuriki. Miró a la otra, una niña pequeña con el pelo de un color extraño. Ella todavía estaba viva, pero ¿quién era ella? Naruto. Tofi se detuvo, indicándole a Kurama que continuara. Siento la esencia de Matatabi del muerto. Pero también puedo sentir a Chomei del que todavía está vivo. Tofi asintió con la cabeza, respondiendo desde dentro de sus pensamientos. Dos. Supongo que esos son los nombres de otras dos bestias con cola, ¿verdad? Sí. Parece que tu información estaba incompleta. Tenían dos Hinchuriki, no uno. Eso parece. ¿Cuál es el dos colas? Matatabi, la muerta. Parece que la extrajeron. Tofi entrecerró los ojos, pensando. Es posible que la información esté incompleta, pero era precisa. El Akatsuki acababa de obtener las dos colas, lo que significa que la extracción comenzó hace un día y medio. Fueron capaces de extraer las dos colas mucho más rápido que la bestia con cola de Gaara. ¿Fue porque tenían el poder de Shukaku ahora, o por algo más? Aún así, esto no fue bueno. Esto les dio menos tiempo para reaccionar si necesitaban rescatar a más Hinchuriki. Aún así, al menos habían localizado a otro. Eso fue un progreso. Tofi levantó a la niña, dejando a la Hinchuriki de dos colas donde estaba. Caminó de regreso a su equipo que se había reunido alrededor de Ino. Sakura la estaba examinando, mirándolo un momento después. Está gravemente herida y no tengo suficiente chakra para curar todas sus heridas. Simplemente asintió, decepcionando al Hinchuriki de Chomei. Puso una mano en el agujero en el pecho de Ino, sus hilos moviéndose cuidadosamente por todo su cuerpo, el chakra de curación verde los atravesaba. Se detuvo un minuto después y se puso de pie. Eso debería bastar hasta que regresemos a la hoja. Nos vamos ahora, así que muévete rápido. Le, trae el Hinchuriki. Ella vendrá con nosotros. Se dio la vuelta cuando todos empezaron a moverse, confiando en ellos para hacer las cosas y prepararse. Saltó hacia una de las paredes, corriendo hacia arriba y fuera de los restos de Liden Sound. Miró a su izquierda y vio un gran incendio forestal que se extendía hasta donde podía ver, como resultado de su ataque anterior. Sintió un movimiento detrás de él, Tofi se dio la vuelta y vio a todos reunidos frente a él. Le llevaba el Hinchuriki, Temari sujetaba a Ino porque Sakura estaba demasiado cansada. Miró así a Sakura, haciéndole un gesto para que se acercara. Sakura, ven aquí por un segundo. Ella le dio una mirada perpleja antes de asentir, Tofi rápidamente la levantó y la arrojó sobre uno de sus hombros, mirando hacia Yamato y Yasuma. Escuchó que Sakura instantáneamente comenzó a protestar pero la ignoró, hablando con Yamato. Vamos a seguir adelante y llevar a Ino y Hinchuriki a la hoja oculta. Si puedes seguir, hazlo. Yamato asintió con la cabeza, Tofi se dio la vuelta y pateó el suelo, usando toda su velocidad de viaje, para regresar a la hoja oculta. Temari y Bergo lo siguieron desde atrás, Sakura detuvo su protesta después de la primera hora de viaje y se quedó dormida. Regresaron en una hora más, Temari jadeó bastante pesadamente, pero lo logró de todos modos. Se detuvieron en la puerta, Tofi se dio la vuelta y agarró a Chomei, entregándole a Sakura a Bergo. Le, llévala de regreso a casa. Temari, lleva a Ino al hospital y regresa también. Voy a visitar a Tsunade. Temari lo miró desconcertado. ¿N ahora? Aunque se hace tarde. ¿No puedes esperar hasta mañana? Él la miró, Temari se calmó y simplemente asintió con la cabeza, saltando al hospital. Bergo lo miró con curiosidad. ¿Qué planes hacer exactamente, Tofi? Sonrió, reajustando a Chomei en su espalda mientras recogía su chakra. Algo que debería haber hecho hace un tiempo. Saltó, dirigiéndose así a la oficina del Okage. Llegó a la ventana en un tiempo récord, la abrió rápidamente y entró. Tsunade todavía estaba allí, luciendo bastante cansado pero estaba mucho más despierto ahora que había vuelto. Naruto, ¿ya has vuelto? Arrojó el cuerpo sobre el escritorio de Tsunade, papeles volando por todas partes mientras Tsunade se sobresaltaba por la acción. Tofi se inclinó hacia adelante y puso las manos sobre el escritorio. Misión exitosa, Tsunade. Ahora, sobre ese pequeño sombrero tuyo. Jejeje. Fin del capítulo. Capítulo 23. Kakuzu jadeó, mirando a su alrededor mientras una ola de náuseas lo invadía. La habitación que contenía su batalla había desaparecido, Kakuzu se encontró bajo el cielo oscurecido de la lluvia oculta. La lluvia golpeaba suavemente sobre sus hombros, el suave golpeteo del agua resonaba en la gran torre en la que se encontraba. Kakuzu miró hacia arriba y vio a su líder agachado sobre una gran estatua que sobresalía. Se acercó a él lentamente, sus bestias de hilos volvieron a él y se teletransportaron junto con él. Se enrollaron en sus mangas y regresaron a su cuerpo. Kakuzu sintió que los corazones ocupaban su lugar, las máscaras cambiando a sus posiciones habituales. Sintió una oleada de chakra, los corazones extra lo vigorizaban. ¿Qué pasó? La voz ronca de Kakuzu parecía ahogada por la suave lluvia, pero sabía que su líder lo había escuchado. Esperó un momento, escuchando pasos detrás de él. Kakuzu se volvió y vio una cabellera rubia, una cara con el seño fruncido justo debajo. Hice que el cuarto okage te trajera de regreso. Quería traer el raikage también, pero parece que el kunai del cuarto fue destruido en su batalla. Idan parece haber caído también. ¡Qué desafortunado! Kakuzu entrecerró los ojos, mirando la espalda de su líder que se negaba a mirarlo a los ojos. Dio otro paso hacia adelante, con los puños apretados con más molestia del habitual. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con esta farsa, Pine? La cabeza de Pine se animó, Kakuzu lo observó mientras giraba lentamente la cabeza. Sus miradas se encuentran, el brillo púrpura oscuro del Rinnegan asoma y lo encuentra con una mirada fría y muerta. Kakuzu no vaciló, negándose a dejarse intimidar por los ojos de un dios. ¿Oh? ¿Y qué quieres decir con eso, Kakuzu? Un relámpago, un trueno lento pero poderoso resonó, enfatizando las palabras de Pine, mostrando que su reclamo de divinidad no era una simple jactancia, sino que los mismos cielos lo aprobaron. Kakuzu ignoró el hoyo en su estómago, tragando ligeramente mientras mantenía sus nervios, negándose a ser jugado por el poderoso ninja. No te hagas el inocente. ¿Cuánto tiempo va a durar este juego entre tú y los Hinchuriki? ¿Cuánto tiempo más hasta que dejemos de jugar y hacer el ridículo? Cada batalla que hemos peleado se ha encontrado con un fracaso tras otro. Lograr nuestro objetivo, pero eso no significa que tengamos que sacrificar tanto para lograrlo. El dolor la dio levemente la cabeza, considerando sus palabras. Se puso de pie lentamente, volviéndose completamente hacia él. Dio un paso adelante, Kakuzu retrocedió instintivamente, dándole a Pine el espacio que necesitaba para volver al balcón. El dolor se calmó brevemente, antes de responder a su pregunta. ¿Un juego? Kakuzu, te aseguro que este no es un juego al que estoy jugando. Es cierto que nuestras batallas han sido, menos que óptimas. Sin embargo, no pienses ni por un momento que no me estoy tomando esto tan en serio como tú. Una vez que logremos nuestro objetivo, el mundo estará en la palma de nuestras manos. Tendré la paz que siempre había soñado y tú tendrás todo el dinero que puedas desear. Kakuzu absorbió sus palabras, pensando por un momento. Miró los ojos violeta oscuro de su líder, ignorando el leve temblor en su propia mano, tratando de capear el chakra opresivo que se escapaba del hombre. Se mantuvo firme, su voz salió más tranquila de lo que quería. Si eso es cierto, demuéstralo. Dices que juntos podemos derrotar a las cinco grandes naciones, pero hasta ahora hemos luchado para enfrentarnos a un solo equipo de Leaz Ninja. Un paso resonó, el sonido de la lluvia pareció silenciarse, encontrando un tema más digno. El dolor pasó a su lado lentamente, el cuarto ocaje se hizo a un lado y lo siguió. Se acercó a la puerta que conducía al pasillo exterior, deteniéndose justo cuando llegaba. Si, tal vez tengas razón. La próxima vez, no habrá más sacrificios, no más medias victorias. Te mostraré que no soy solo una simple sombra de Akatsuki, sino su líder. Naruto Uzumaki sabrá derrotar al próxima vez que nos enfrentamos, porque yo estaré allí para encontrarse con él. El dolor agarró la manija de la puerta y la abrió lentamente. Conan se reveló al otro lado, esperando pacientemente a que Pine saliera de la habitación. Vio a Conan asentir hacia él en señal de saludo, Kakuzu le devolvió el asentimiento, pero su atención se centró en la espalda de Pine, mirando mientras salía de la habitación. El dolor se detuvo brevemente y volvió la cabeza hacia él. Decidiremos con quién emparejarte en una fecha posterior. Por ahora, descansa un rato en la torre. Pine esperó un momento, Kakuzu asintió con la cabeza. Eso parecía ser lo que quería Pine, el hombre saliendo completamente de la habitación con Conan y el cuarto Okage siguiéndolo de cerca. El cuarto cerró la puerta con un pequeño clic, Kakuzu soltó un suspiro mientras se encontraba solo. Se dio la vuelta, mirando la ciudad de acero oscuro, que era la aldea oculta de la lluvia. Observa los altos edificios de metal que lo rodean, escuchando la lluvia omnipresente mientras continúa cayendo, lo que le da al pueblo un estado de ánimo que se ajusta al rostro de su líder. Miró hacia arriba, mirando las nupes oscuras mientras giraban lentamente en el cielo, pensando en su grupo, este Akatsuki. Más importante aún, pensó en su líder, Pine. El hombre era poderoso, el ninja más poderoso que había visto desde el propio primero Kage. Sus habilidades eran extrañas y antinaturales pero, lo que es más importante, eran poderosas. Había una razón por la que lo llamaban líder. Había una razón por la que todos eligieron seguirlo, o más específicamente, no luchar contra él. Aún así, Kakuzu se encontró durando de Akatsuki, ya no confiaba en la recompensa por lograr su objetivo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que él sea el próximo sacrificio? ¿Cuánto tiempo más hasta que fue perseguido a continuación, otro miembro de Akatsuki lo derribó? Puede que aún no hayan perdido mucho, pero era solo cuestión de tiempo hasta que se les presentara la pelea. No podían permanecer a la ofensiva para siempre. Kakuzu tenía fe en su fuerza, tenía confianza en su capacidad para luchar contra algunos de los más fuertes del mundo y salir vencedor. Pero no era tonto. Había monstruos que existían en este mundo. Muchos lo consideraban uno de ellos, pero sabía que había algo peor. Siempre había cosas peores. Si era un monstruo, entonces eran demonios, diablos, fusiones de poder y fuerza pensadas solo en historias y leyendas. Pain, líder de Akatsuki. Naruto, Hinchuriki del zorro de nueve colas. Eran de la última categoría. Eran seres que estaban en un nivel propio. Puede que Naruto no haya llegado todavía, pero era solo cuestión de tiempo. Se estaban moviendo muy lentamente, dando al enemigo demasiado tiempo para planificar y crecer. El Akatsuki necesitaba una ventaja más grande, algo que les permitiera luchar contra el demonio conocido como Naruto Uzumaki, sin simplemente lanzar los suyos contra él. Kakuzu suspirió levemente, su cabeza comenzaba a palpitar ante el acertijo en el que se encontraba. Se giró, caminando hacia la puerta y abriéndola, entrando en el pasillo y hacia una escalera cercana. Comenzó a caminar hacia abajo, sus pasos resonando mientras se dirigía hacia su propia habitación, un alojamiento que se le dio a todos los miembros de Akatsuki para descansar en la lluvia oculta. Escuchó pasos corriendo escaleras arriba, Kakuzu se detuvo y esperó a que se acercara el ofensor. Finalmente lo hicieron un momento después, una joven sosteniendo un bulto de ropa. Se detuvo al verlo, con una evidente sorpresa en su rostro antes de poner una sonrisa nerviosa. Ella presenta temblorosamente el paquete de ropa, el rojo y negro característico de sus túnicas Akatsuki se dan a conocer. Miró a la chica interrogativamente por un momento antes de que se apresurara a explicar. N nos dijeron que necesitabas ropa nueva. He así que corrí aquí para. Agarró la nueva túnica, prácticamente arrancándola del agarre de la mujer que gritó levemente ante el repentino movimiento. Se quitó la maltrecha túnica y la arrojó a sus brazos, empujando a la mujer a un lado con suavidad pero con firmeza mientras continuaba su camino. Escuchó al sirviente dar varias disculpas pero las ignoró, se dirigió al piso de abajo y entró en su habitación. Cerró la puerta detrás de él, arrojó su nueva bata sobre un tocador cercano y se acostó en la cama. No estaba particularmente cansado, pero fue relajante descansar un momento. Recuperó sus pensamientos anteriores, pensando en su afiliación actual con Akatsuki. Estaba demasiado metido para simplemente irse, y sabía que las cosas no terminarían bien para él si simplemente dejaba que las cosas fueran. Era hora de ser proactivo y deshacerse del óxido de los últimos 50 años. Se levantó, caminó hacia el centro de la habitación y se sentó, meditando profundamente. Se sintió un poco melancólico por sus acciones, trayendo recuerdos de hace una vida. Kakusu sintió que su chakra se agitaba dentro de él y reanudó el entrenamiento que había detenido hace décadas. Tsunade simplemente miró a la chica inconsciente tendida en su escritorio, su enfoque cambiando entre ella y el riendo Naruto parado frente a ella. Prácticamente sintió que su cerebro se detenía antes de volver a conectarse rápidamente, su inteligencia aumentaba a medida que rápidamente se le ocurría una respuesta a su situación actual. Buah. Oh, tal vez ella todavía no estaba del todo allí. Después de todo, fue bastante más tarde, pero se negó a permitir que las payasadas de Naruto la afectaran hasta ese punto. Ella negó con la cabeza, sus palabras finalmente se conectaron con su cerebro, se sacaron conclusiones y se formaron oraciones adecuadas una vez más. Naruto, ¿de qué estás hablando? ¿Y quién es este? Esperó con impaciencia su respuesta, escuchando a Naruto reír levemente ante su exasperado ingenio. Sin embargo, finalmente obtuvo su respuesta, Naruto colapsando en el asiento cercano, sus piernas apoyadas en su escritorio justo al lado del Hinchuriki que había traído con él. Ya te lo dije, ¿ese es tu Hinchuriki? Bueno, más o menos. Ya mataron al que buscábamos, pero afortunadamente tenían uno de repuesto para nosotros. Tsunade adoptó una mirada seria, mirando a la chica en su escritorio, mirando el cabello extrañamente coloreado del Hinchuriki. Veo, los Zambu fueron rápidos y actuaron bajo sus órdenes silenciosas. Se apresuraron hacia abajo, agarraron a la joven y la llevaron a un lugar seguro en el hospital. Ella se uniría a ellos en breve, pero por ahora el arrebato anterior de Naruto todavía tenía su atención. ¿Y qué problema pareces tener con mi sombrero, Naruto? Naruto se rió entre dientes ligeramente, quitando los pies de su escritorio e inclinándose hacia adelante, mirándola directamente a los ojos detrás de sus lentes de sol. Quiero decir que ya no necesitas aferrarte a él, Tsunade. Te lo quitaré de las manos, ahora mismo si quieres. En cualquier otro momento, estaría más que dispuesta a darle Naruto la maldita cosa. Se estaba cansando de las horas despiadadas, la presión constante y el acoso de quienes la rodeaban, principalmente la incompetencia de algunos miembros de su personal. Darle el sombrero y retirarse suena como una bendición absoluta, pero sabía que nunca podría ser tan fácil, no con Naruto. ¿Por qué? La sonrisa pareció desaparecer del rostro de Naruto por un momento, Tsunade entrecerró los ojos hacia el joven, sus labios se curvaron en un pequeño ceño mientras analizaba su rostro, buscando algo aunque no estaba segura de qué. La sonrisa de Naruto regresó, una risa acompañándola mientras extendía sus brazos teatralmente. ¿Por qué? ¿No es esto lo que querías? ¿Que yo tome el puesto de Okage? Solo te estoy dando lo que pediste por Tsunade, eso es todo. No, eso no era todo. Algo más está sucediendo aquí. Algo sucedió en esa misión. No sabía que era, pero no entregaría su sombrero hasta que supiera que era. ¿Qué pasó en esa misión, Naruto? Vio como Naruto trataba de ignorar el comentario, actuando con tanta indiferencia y confianza como siempre lo hacía. Ya te lo dije, Tsunade. Capturamos al Hinchuriki. La misión era, no juegues, Naruto. No conmigo. Ahora, ¿qué pasó? Ella se negó a caer en la trampa. Ella se negó a simplemente dejar que Naruto se saliera con la suya y lidiar con sus problemas él mismo, a su manera. No fue hace mucho que él se mostró reacio a tomar su posición, y ella sabía que Naruto era alguien que no cambiaba de opinión fácilmente. Naruto frunció el seño, claramente irritado por su respuesta. Simplemente se cruzó de brazos, dando golpecitos con el pie en las tablas del suelo de madera debajo de ella. No iba a dejarse intimidar por Naruto, no por algo como esto. Naruto se reclinó en la silla, apartando la mirada de ella. Lo trajeron de vuelta, el viejo. Sus ojos se abrieron un poco ante sus palabras, los recuerdos de Sarutobi se apresuraron a ocupar el primer plano de su mente. Sabía que Naruto había crecido como huérfano, Hiraiya eludiendo la responsabilidad de criarlo para cumplir con su deber con la aldea. Solo podía adivinar que Hiruzen asumió la tarea, no que la sorprendiera. El anciano Okage siempre fue sentimental, siempre trabajó demasiado duro y se preocupó demasiado por los de Leazvillaje. No se dio cuenta de que Naruto no era una excepción. Más bien, parecía ser un ejemplo de la bondad de los tercios y los lazos que podía crear sin sangre. Se encontró frunciendo el seño por una razón diferente, mirando hacia el suelo, tratando de pensar en algo que decir. Naruto, yo soy. Voy a hacer que paguen, Tsunade. Ella jaleó levemente, mirando hacia arriba, viendo una gran sonrisa en el rostro de Naruto. Era diferente de su personalidad traviesa habitual. La ira y la malicia parecían sangrar de sus rasgos, las venas de su frente parecían retorcerse de forma antinatural, mientras apretaba los dientes con rabia y resentimiento apenas reprimidos. Se encontró conmocionada ante la vista, no acostumbrada a ver a Naruto en tal estado. Esperando que sea infalible. Voy a encontrar a Akatsuki. Voy a encontrar a Pine y lo pondré de rodillas. Le mostraré a él ya sus pequeños seguidores exactamente con quien están tratando. Se equivocó al pensar así. Se sintió tomar aire y cerrar los ojos mientras pensaba en el joven frente a ella. Ella había estado tan equivocada antes, simplemente no podía verlo. Ella realmente creía que Naruto era el que se convertiría en Okage, su sucesor. Si estaba siendo honesta consigo misma, se sentía como si fuera simplemente un marcador de posición, ofreciendo tiempo para cuando Naruto estuviera realmente listo para tomar el manto. Sí, Naruto no fue su sucesor, sino de Sarutobi. Aún así, estaba equivocada en sus pensamientos sobre Naruto. Ella creía que él era el ninja perfecto, lo mejor que la hoja tenía para ofrecer. Era fuerte, inteligente, carismático y se había ganado la confianza de muchos a su alrededor. Era un líder nato, destinado a ser quien guió a la hoja hacia años de prosperidad. Pero ella se había perdido esto, o tal vez simplemente lo había ignorado. Naruto era alguien que estaba lleno de rabia. Era un individuo enojado, o más bien uno que parecía contener una oscuridad opresiva y un potencial de violencia. Quizás fueron las nueve colas en su interior, o su educación lo que creó una vorágine de odio y corrupción. De cualquier manera, Naruto era alguien que era fácil de enojar, y su enojo era feroz. No quería ser Okage para liderar la hoja como sucesor de Hiruzen, simplemente quería vengar al hombre. Y ella se negó a permitir que eso sucediera. No dejaría que Naruto guiara a la hoja ni a sí mismo por ese camino. Cerró los ojos, respirando mientras las palabras salían como un susurro, el pesar y el dolor eran evidentes en su voz. Mientras expresaba sus pensamientos con una simple palabra, no. La habitación estaba en silencio, Tsunade se negaba a abrir los ojos, se negaba a ver una mirada de traición y enfado en el rostro del que menos quería decepcionar. Pero sabía que no podía cerrar los ojos para siempre, ya no. Decidió enfrentar esto, aunque no por ella sino por Naruto y la hoja oculta. Para Hiruzen, abrió los ojos, mirando hacia arriba mientras Naruto estaba de pie ahora, su rostro en blanco con solo un pequeño ceño fruncido. Podía decir que la estaba mirando, analizándola en busca de algún tipo de pista sobre sus pensamientos, al igual que ella lo estaba hace unos momentos. Aparentemente no se le ocurrió nada, sus palabras traicionaron sus pensamientos. ¿Por qué? Ella suspiró, deseando que él hubiera dicho algo menos eso. Pero, ¿sabes por qué Naruto? No dejaré que te conviertas en Okage por algo tan egoísta y sé que él tampoco querría eso. Naruto se quedó en silencio, Tsunade sabía que su ira solo aumentaba mientras la miraba, la frustración y la rabia simplemente aumentaban mientras trataba de pensar en algo para convencerla de que cambiara de opinión. Ella no lo haría, no ahora. Él también pareció ver eso. Naruto metió la mano en su bolsa, sacando una pequeña esfera blanca con marcas escritas a su alrededor. Se lo arrojó, Tsunade lo atrapó en el último segundo. Ella lo miró por un momento, asombrada de sostener una cristalización de chakra puro en forma dada. Haz que un ninja selle eso en un pergamino de sellado adecuado y pronto, de lo contrario, el alma del segundo Okage será liberada. Ella asintió con la cabeza, apenas reconociendo sus palabras o el hecho de que su pariente estaba actualmente en la palma de su mano. Ella lo miró y lo observó mientras ponía un pie en el alféizar de la ventana, preparándose para irse. Lo siento, Naruto. Se detuvo brevemente, pero no duró mucho, el rubio desapareció rápidamente en la noche y regresó a casa. Tsunade suspiró, recostándose en su silla y recostándose. Ella extendió la bola de chakra, un miembro de ambu rápidamente la agarró y la tomó para sellarla correctamente. Naruto, tenía algunas cosas que resolver. No estaba listo, no tanto como ella pensaba. Todavía era demasiado impetuoso, demasiado fácil de enfadar y enfurecer. Naruto tampoco luchó contra ese lado de él, sino que lo abrazó. Eso no era un rasgo que pudiera tener el Okage. Eso no era un rasgo que Tsunade le permitiría tener a su sucesor. Ella no conocía la fuente de los problemas de ira de Naruto, pero eso no significaba que simplemente se sentaría de brazos cruzados y dejaría que él lo resolviera por su cuenta. Ella había apostado todo por él y, más que eso, quería que tuviera éxito. Ella lo ayudaría a convertirse en el hombre en el que sabía que podía llegar a ser, incluso si tuviera que darle una paliza. Se despertó abruptamente, saltando rápidamente de la cama y se puso de pie. Su ojo se transformó rápidamente, el chakra fluyó hacia él, la claridad y la percepción otorgadas por el Sharingan cobraron vida mientras lo hacía. Sasuke examinó su habitación con cuidado pero rápidamente, sin ver a nadie ni a nada fuera de lugar. Comenzó a moverse, dirigiéndose así a la puerta principal de la casa, donde se originó el fuerte ruido que lo despertó. Abrió la puerta de su habitación rápidamente, moviéndose con cuidado para no producir ningún sonido que pudiera alertar al intruso o intrusos. Se movió por el pasillo, escuchando fuertes pisadas de quienquiera que estuviera actualmente en el hogar temporal de su familia. Se acercó al borde del pasillo, Sasuke siguió el sonido de los pasos a la vuelta de la esquina. Formó un puño, esperando que apareciera el intruso. Sota ventó. Se sorprendió al ver a Le doblando la esquina con rostro impasible. Llevaba a una Sakura inconsciente en sus brazos, los dos se detuvieron para hacer contacto visual. Su Sharingan tomó el estado actual de Le, sorprendido por lo que vio. Estaba cubierto de varios moretones y uno de sus dedos parecía casi destrozado. Sakura también estaba en mal estado, obvio por su falta de conciencia. Sacó sus conclusiones rápidamente, pensando que su misión no fue tan bien como esperaban. Asintió con la cabeza a Le, indicándole que lo siguiera mientras lo conducía a una habitación para que Sakura descansara. Los dos guardaron silencio mientras comenzaban a caminar por el pasillo de la casa, el único sonido era el suave riazuelo de una puerta cuando Neji llegó a investigar. Supongo que la misión no salió bien. La voz de Neji resonó por el pasillo. Debe haber usado su Hyakugan para darse cuenta de la presencia y condición de Sakura y Le. Sasuke miró a Le para ver si respondía, aunque dudaba que lo hiciera, probablemente queriendo esperar hasta que Naruto regresara. ¿Dónde estaban Naruto y Temari? Naruto explicará lo que pasó. Por ahora, Sakura necesita descansar. Neji simplemente asintió, cerró la puerta y regresó a su habitación. Sasuke abrió una puerta más al final del pasillo, lo que conducía a una habitación vacía que no estaba siendo utilizada. Esta casa era más pequeña que la anterior, por lo que era la última habitación que podían usar. Abrió la puerta y se hizo a un lado para que Le pudiera entrar. Vio como Le la colocaba en la cama, la cubría con las mantas y salía de la habitación. Sasuke cerró la puerta detrás de él, mirando a Sakura una vez más antes de cerrar la puerta completamente con un pequeño clic. Miró a Le, dando un pequeño suspiro mientras asentía con la cabeza hacia la cocina. Vamos, haré algo de comer para ustedes mientras Naruto y Temari regresan. Le asintió, siguiéndolo mientras Sasuke se dirigía a la cocina. Sasuke desactivó su Sharingan, rascándose la cabeza mientras pensaba qué hacer para ellos. Contrariamente a lo que pensaba Temari, podía hacer más que bolas de arroz con tomates, es solo que, tendía a salir sin saber muy bien, bueno, se quedaría con lo que era bueno, y seguiría ignorando los comentarios de Temari en su paladar. Se puso manos a la obra, puso una olla de agua en la estufa y abrió el gas. La estufa comenzó a hacer clic repetidamente, Sasuke esperando que el gas se encendiera, pero notó después de unos segundos que estaba teniendo problemas. Puso los ojos en blanco, inclinándose hacia abajo y respirando un pequeño soplo de fuego en el fondo de la olla. El gas se encendió, una llama constante brotando de la estufa y debajo de la olla de agua. Se volvió así a Lee, que estaba sentado a la mesa de la cocina en silencio. Sasuke se acercó a él, se sentó frente a él y trató de obtener más información del estoico ninja. ¿Naruto y Temari están bien? Lee asintió con la cabeza hacia él, sentándose con la espalda recta mientras respondía a su pregunta. Sí, ambos están bien. Naruto fue a hablar con el Okage y entregar al Hinchuriki. Temari llevó a Ino al hospital, quien resultó herida durante la misión. Sasuke soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, la voz de Lee sonó una vez más cuando hizo una pregunta propia. ¿Su entrenamiento, cómo les ha ido? Sasuke consideró la pregunta, pensando por un momento. Bueno, no los he estado entrenando por mucho tiempo, así que aún no han mejorado mucho. Por lo que puedo decir, confían demasiado en el puño gentil y en el taijutsu en general. No son tan fuertes ni tan rápidos como la mayoría de nosotros, por lo que tendrán que ponerse al día. Para ser completamente honesto, casi todo necesita mejorar. Lee simplemente asintió con la cabeza, apoyándose en el escritorio mientras comenzaba a flexionar la mano con el dedo lesionado. Como pensaba. Esos dos no han pasado por el mismo entrenamiento que Naruto y Yocte hicimos pasar, que es más riguroso que la mayoría. Sasuke resopló ante la subestimación del siglo, Lee continuó. No debería sorprendernos que no estén a la altura de sus estándares. Sasuke estuvo de acuerdo con eso, realmente no lo estaban. Aún así, tal vez solo esperaba demasiado de ellos y se subestimaba a sí mismo. Con su fuerza actual, no tuvo problemas para luchar contra los criminales de rango S por su cuenta, incluso si no puede ganar todas las peleas. Para la mayoría de los ninjas, incluso para Honin, un criminal de rango S era alguien que sería suicida para enfrentarlo solo, a veces incluso con un grupo. Comparativamente, Neji y Jinata aún no estaban en ese nivel. De hecho, se le ocurrió un pensamiento, Sasuke se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Eran solo los dos aquí ahora mismo, Naruto en una reunión con el Okage, Temari en el hospital y todos los demás descansando. Siempre se había preguntado por Lee y Naruto, desde que los conoció. Nunca vio el momento y el lugar para preguntar por ellos antes, pero pensó que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro. Lee, tengo una pregunta para ti. Lee inclinó levemente la cabeza pero no rechazó la solicitud. Tú y Naruto, ¿cómo te volviste tan fuerte en primer lugar? Lee se quedó en silencio por un momento, no reaccionó mientras Sasuke trataba de averiguar lo que estaba pensando. Quiero decir, ustedes dos siempre han sido tan fuertes, y me estaba preguntando. Los dos nos conocimos cuando éramos niños. Sasuke cerró la boca, tragando saliva en silencio mientras Lee parecía quedarse dormido, algo que lo sorprendió. Nunca pensó que Lee fuera del tipo que se pierde en sus recuerdos. Eso era algo normalmente reservado para personas mucho mayores y niñas, al menos en su opinión. ¿Quieres saber de dónde obtuvimos nuestra fuerza? Para ser completamente honesto, Naruto siempre había sido poderoso. Incluso cuando era niño, ya estaba muy por delante de sus compañeros. Supongo que se podría decir que fue bendecido por los cielos con la cuerpo perfecto. Fuerte, inflexible y sin defecto. Sasuke escuchó su historia con atención, queriendo saber más sobre el pasado de Naruto y Lee, incluso si parecía vago hasta ahora. Simplemente me inspiré en él. A diferencia de él, no fui bendecido con tal poder y fuerza. Todo lo que poseía era mi máxima lealtad a Naruto, y la voluntad de estar a su lado. Así que entrené, esforzándome con nada más que Willy Ambition, para poder ser tan fuerte como Naruto. Lee se quedó en silencio después, Sasuke se puso de pie mientras la olla de agua comenzaba a hervir. Vertió sal en el agua, también agregó algunas tazas de arroz, lo removió lentamente en el agua y lo tapó un momento después. Bajó el fuego a fuego lento y pensó en lo que Lee le había dicho. Fue casi divertido. En su infancia, Sasuke se consideraba superior a los demás. Era un Uchiha, un estudiante prodigioso de un clan glorioso que había sido reconocido durante generaciones. Pero no era nada comparado con Naruto, nunca lo fue. Estaba dispuesto a admitir eso ahora y lo había estado durante un par de años. Pero al escuchar lo de Lee, en el que Naruto confiaba por encima de todos los demás, puso otra perspectiva sobre las cosas. Sota ventó. Sasuke habló sin apartar la mirada de la olla de arroz, pensando en lo que Lee había dicho. Dijiste que entrenaste porque tenías lealtad a Naruto, ¿verdad? ¿De dónde vino esa lealtad? ¿Qué te hizo seguir a Naruto? Siempre se había preguntado qué hacía que Lee siguiera a Naruto tan de cerca. Al verlos, su relación fue clara para la mayoría. Lee era un sirviente de Naruto y Naruto era su líder. Pero lo que lo hizo tan extraño fue que Lee se consideraba a sí mismo como el sirviente de su propia voluntad y nada más. Sasuke eligió seguir a Naruto porque podía volverse más fuerte, al menos, esa fue su razón inicial. Ahora, él sabe que hubo más que eso. Miró a Naruto. Admiraba su fuerza y confianza, como podía entrar en cualquier situación y robar el escenario con total facilidad y sin consecuencias. Más que eso, Naruto parecía preocuparse por ellos, todos ellos. No era algo que siempre mostrara, pero nunca tuvo miedo de admitirlo, nunca tuvo miedo de decirlo frente a nadie. Durante su entrenamiento, Sasuke se dio cuenta de que Naruto simplemente quería una familia que pudiera llamar suya, y consideró a Sasuke como parte de eso, incluso si inicialmente se había negado. Pero, ¿por dónde empezó? ¿Dónde comenzó la relación de Lee con Naruto? Porque él es mi rey. Sasuke mostró confusión, dándose la vuelta y mirando a Lee, quien ya estaba allí para encontrar su mirada. ¿Rei? Lee asintió y se puso de pie mientras explicaba. Sí. Naruto tiene la voluntad y la ambición de superar a todos los demás en este mundo. Aunque no puedo culparte. Naruto no parece listo para mostrarte lo que quiero decir, aunque lo ha hecho sutilmente antes. Sasuke pasó las palabras de Lee por su cabeza, tratando de entender a qué se refería. No entiendo. ¿Qué quieres decir con la voluntad y la ambición de superar a los demás? Lee pareció no sentirse ofendido por su confusión, tratando de explicar más. Imagínense, por así decirlo, si uno tuviera la capacidad de enfrentar sus espíritus entre sí. Tenga la idea de que hay personas en este mundo que pueden luchar usando solo la fuerza de sus propias almas. ¿Pueden imaginarlo? ¿La idea de luchar contra otros simplemente ejerciendo tu autoridad sobre ellos? Yo-Yo no. Es difícil, sí. Pero ten la seguridad de que Naruto es capaz de esto. Tiene más poder del que te ha mostrado, Sasuke. Estoy seguro de que, si quisiera, Naruto podría derrotar a casi todo este pueblo en un instante, sin incluso poniendo un dedo sobre ellos. Sasuke trató de comprender de qué estaba hablándole, tratando de imaginar un ninjutsu que pudiera hacer algo así, pero nunca había oído hablar de uno como ese. ¿Eso es lo que te hizo? ¿Fue por eso que siguió a Naruto? ¿Usó este poder para abrumar a Lee y obligarlo a someterse o algo así? Lee simplemente negó con la cabeza. No necesitaba hacerlo. ¿No es necesario? Entonces, simplemente le mostró a Lee este poder, luego Lee decidió seguirlo. Lee, parece tan apasionado por esta habilidad, tan asombrado por ella. Creo que nunca lo había escuchado hablar tanto antes. Fue como si... Lee. ¿Dónde estás? Sasuke fue separado de sus pensamientos al escuchar la voz de Temari desde algún lugar afuera. Así es, se habían mudado a una casa diferente después de su misión, y Temari no es un sensor como Lee y Naruto. Ella aún no sabe dónde están. Comenzó a moverse para ir a buscarla, pero Lee levantó una mano y le hizo un gesto para que se detuviera. Ahora, concéntrate en cocinar. Yo la recuperaré. Asintió y se acercó al mostrador para empezar a cortar algunos tomates. Escuchó con atención mientras Lee salía de la casa, el único sonido era el tambor constante de su cuchillo contra una tabla de cortar. La puerta se abrió de nuevo un minuto después, Sasuke escuchó ahora dos pares de pasos. Hombre, me alegro de haberte encontrado. Cuando vi que ya habían derribado la vieja casa comencé, oh, hola Sasuke. Sasuke simplemente asintió, esperando la señal. Ja, no eres dulce haciéndonos una comida de regreso a casa, te juro que si vas a hacer arroz y tomates de nuevo. Y ahí va. Suspiró, sintonizándola mientras continuaba manejando el cuchillo. Aún así, no pudo evitar una pequeña sonrisa en su rostro mientras lo hacía, y se negó a admitir que era agradable escuchar la familiar Perorata. Hablaría con Naruto sobre las palabras de Lee más tarde. Tofi caminó lentamente por el camino, Suaki encontró a todos en una nueva casa, la vieja probablemente sería demolida después de que se fueran. Pensó en su conversación con Tsunade, tratando de pensar en formas en que podría haber ido mejor. Podría haber luchado más duro. Podría haber convencido a Tsunade de que le diera el sombrero. Tampoco habría sido muy difícil. No era de los que simplemente se rendían así, para no pelear por algo que quería. No, algo más lo detuvo. No dejaré que te conviertas en Okage por algo tan egoísta y sé que él tampoco querría eso. Esas palabras, cuando mencionó a Sarutobi de esa manera, algo en él se calmó. Su ira se calmó por un momento, solo por un momento, pero fue suficiente. Ella tenía razón, el viejo no querría que eso sucediera, pero ¿qué le importaba? Sarutobi estaba muerto ahora. Se fue para siempre. Lo que él quería y sus deseos se desvanecieron junto con sus cenizas. Ojalá pudiera haberle mostrado lo mucho que usted y la hoja significaron para mí. No tenía sentido preocuparse por los muertos. Todo lo que importaba era lo que él quería y lo que quería su familia. Eso fue todo. La hoja era solo una aldea, un lugar que no tenía importancia para él. Entonces, ¿qué importaba si lo usaba como una herramienta? Esta gente no le importaba. Quizás si te hubiera criado mejor, no estarías tan cerrado. Se detuvo, mirando la puerta principal de su nuevo hogar temporal. Maldita sea. La palabra fue susurrada en voz baja, pero parecía mucho más fuerte. Era vacío, estoico, desprovisto de casi cualquier emoción. En la calle vacía y tranquila del complejo Uchiha, la palabra pareció resonar. Maldita sea. Siseó la palabra entre dientes, tratando de apartar los pensamientos de su mente. Esto no era propio de él, nada de esto lo era. No debería estar viviendo en una casa abandonada en ruinas. No debería dudar en tomar este pueblo por la fuerza y usarlo como un títere con cuerdas. No debería estar entrenando a estos niños y preocupándose por su bienestar. Eso no estaba bien. Estas no son las acciones que haría Don Quixote do Flamingo. Era un rey, una figura de poder con una ira que nadie se atrevería a manifestar. No permitiría que ese hombre, Pain, se burlara de él así. No dejaría que Tsunade le negara lo que quería. Era un hombre que traía miedo a los demás, no, no. Es un efecto que tienes en la gente, Naruto. Aunque no puedo explicarlo, tienes la habilidad de hacer que la gente confíe en ti con todo lo que tienen. No permitió que esas cosas sucedieran, no así. Lo hizo intencionalmente, para aprovecharse de los demás, para agarrar sus debilidades y nunca dejarlo ir. No lo hizo simplemente por capricho, ni consiguió la lealtad de los demás cuando no era su intención. Don Quixote do Flamingo no hace negocios de esa manera. Pero lo hizo. Él hizo todo eso. Incluso ahora, su familia estaba esperando su regreso. Sasuke lo miró. Inata y Neji contaban con él. Sakura aspiraba a estar a su lado. Temari le estaba eternamente agradecido. Gaara vio parentesco con él. Todos lo siguieron, todos lo vieron como un líder, se vieron unos a otros como una familia tal como él quería. Sin embargo, no puede evitar sentir que se salió de control en algún lugar a lo largo de la línea. Su familia era más que un homónimo. Eran un arma para sus enemigos y un escudo para él. Eso era lo que estaban destinados a ser. Pero esto, esto era diferente. Sus enemigos eran los dragones celestiales, el mundo mismo. Quería quemarlo todo, vengarse del cielo y el infierno que le impusieron. Para lograr ese objetivo, habría que hacer sacrificios, hay que gastar vidas. Sin embargo, de alguna manera, no podía imaginarse haciendo tal cosa. Ya no. Pensó en lo que Vergo le había dicho, en cómo había cambiado. Luego, simplemente lo había llevado a otra área de su mente. Ahora, ya no podía ignorarlo. Él había cambiado. No sabía qué lo había provocado o qué lo había causado, pero el hecho seguía haciendo. Ya no era el mismo Don Kixote do Flamingo de antes. Quizás, ahora se parecía más a Naruto Uzumaki. Allí estaba el riachuelo de madera, la puerta frente a él se abría lentamente. Tofi miró y vio que Vergo abría la puerta y lo miraba con expectación. Los dos guardaron silencio por un momento, Vergo se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. Sasuke nos está preparando comida. Simplemente asintió con la cabeza, entró y pasó a Vergo, quien cerró la puerta detrás de ellos. Se dirigió a la cocina, su nariz ya identificaba lo que estaba haciendo Sasuke, no es que ya no fuera obvio. Mientras entraba a la habitación, vio a Temari sentada a la mesa con un rostro menos que complacido, con una Hinata muy atontada a su lado. Neji se sentó junto a su primo, comiendo lentamente una bola de arroz en su mano. Sasuke estaba en la encimera de la cocina, dejando de hacer más cuando escuchó sus pasos. El Uchiha se giró, viéndolo entrar con una ligera sorpresa antes de asentir a modo de saludo. Toma asiento Naruto. Te tendré algunos listos pronto. Tofi no respondió, mirando estoicamente hacia la mesa, viendo una silla colocada al final de la larga mesa, su lugar favorito para sentarse y uno donde estaba seguro, de que no había ninguna silla cuando Sasuke se mudó por primera vez. La silla, tomando asiento y esperando a que Sasuke terminara. Podía escuchar a Temari hablando con la somnolienta Hinata, quien estaba luchando por mantenerse despierta, confiando en que Neji la mantuviera sentada con la espalda recta. Vergo se sentó a su lado, esperando recibir su propia porción de Sasuke también. Conociéndolo, probablemente se negó a comer hasta que llegó. Vio a Sasuke colocar un plato frente a él, varias de sus bolas de arroz con tomates estaban hechas para él. Para ser honesto, no le gustaron demasiado, no encontraba la combinación especialmente atractiva, pero se los comió de todos modos. Siguió comiendo, sin escuchar mientras los demás comenzaban a hablar entre ellos. Era como si hubiera un zumbido en sus oídos, todo se sentía tan lejano, casi desprendido. Fue como, Naruto. Miró hacia arriba y vio que Temari lo miraba con preocupación. De hecho, todos parecían estarlo, además de Vergo, por supuesto. ¿Está todo bien, Naruto? Pareces un poco fuera de lugar. Miró hacia Hinata, pensando en sus palabras. Se dio cuenta de que estaba frunciendo el seño bastante, lo opuesto a su personalidad habitual. Debe haberles preocupado. Sonrió, aunque no pudo evitar notar que no era tan amplio como él quería. Sí, Hinata. Solo estoy pensando en nuestra última misión. Sasuke pareció mostrar interés, aunque no le sorprendió. Aunque dijo lo contrario, Tofi estaba seguro de que Sasuke estaba decepcionado de no poder ir con ellos, más aún cuando vio a Sakura en su estado actual. Hablando de eso, ¿cómo fue la misión? Tofi dio otro mordisco a la bola de arroz que tenía en la mano, tragándola con avidez y tratando de volver al ritmo de las cosas. Bueno, parece que mi información no estaba completa. Tenían dos Hinchuriki, no uno, y el tiempo que lleva extraerlos también ha disminuido. Afortunadamente, logramos traer de vuelta a uno de ellos con vida. Sasuke asintió, recostándose contra la encimera de la cocina y cruzando los brazos. Eso es bueno. Ahora tenemos dos bestias de cola entonces. Entonces, ¿ahora qué? Buena pregunta. Él sonrió, reclinándose en su silla. Tenemos que pasar a la ofensiva. No más reacciones al enemigo. En lugar de encontrar a los Hinchuriki, vamos a encontrar dónde está el Akatsuki y luchar contra ellos. Temari se inclinó hacia adelante, uniéndose a la conversación con preocupación en sus ojos. ¿Estás seguro de que es una buena idea, Naruto? Estos tipos son fuertes. Sé que puedes enfrentarte a ellos, pero Sakura y yo nos unimos en uno y perdimos. Pelear con más de ellos junto con cualquier reanimación que tengan suena como una mala idea. Se rió entre dientes ligeramente, levantando una mano e inclinando la cabeza contra ella. Por supuesto, es una mala idea Temari, si solo fuéramos nosotros en contra de ellos. Temari mostró su confusión, la mayoría de ellos lo hicieron además de Vergo. Nosotros solos no vamos a luchar contra ellos, Temari. Voy a trabajar activamente para convertirme en Okage. Temari se puso de pie, conmocionada en su rostro. ¿Vas a enviar la hoja a la guerra? Sacudió la cabeza, continuando con su plan. No. Voy más lejos que eso. Me convertiré en Okage. Luego, reuniré a todas las naciones, todos los ninjas, todos los hombres, mujeres y niños y los señalaré así a el Akatsuki. Para unir este mundo entero y usarlos para destripar a Pine y sus marionetas. Temari miró con los ojos muy abiertos, pensando en sus palabras. Eso es. Una buena idea en realidad. Temari se volvió así a Sasuke, quien tenía una mirada pensativa. Ante la mirada de Temari, comenzó a explicar. Piénsalo Temari, los Akatsuki se están convirtiendo en una amenaza que el mundo entero no puede ignorar. Honestamente me sorprende que el Okage no haya intentado hacer esto ya. Lo ha hecho, Hiraiya más específicamente. Hiraiya viajó a la Tierra del Hierro e intentó reunir una cumbre Kage, pero fue rechazada por la nube y la piedra. Sin embargo, planeó ser un poco menos, educado al respecto. Temari pareció vacilante y lo expresó un momento después. Sí, pero, ¿enviar al mundo entero a la guerra? Ya hemos tenido tres grandes guerras ninja. ¿Realmente necesitamos otra? Tofi se puso de pie, con una sonrisa confiada en su rostro, mientras pensaba en sus próximas palabras. No otro, Temari, sino el último. Piénsalo, todas las naciones, reunidas contra un enemigo común, la oportunidad perfecta para dejar de lado las diferencias y unir a las naciones. Y con nosotros al timón, podemos demostrar que estamos el más fuerte. Podemos asegurar la verdadera paz en todo el mundo ninja y traer una nueva era. Se dio cuenta de que había extendido los brazos durante su pequeño discurso, un pequeño hábito suyo. Dejó caer los brazos a un lado, mirando así a Temari. Entonces, ¿qué piensas? Jejeje. Ella le dio una mirada pensativa, antes de suspirar profundamente y darle una pequeña sonrisa. Seguro que no piensas en pequeño, ¿verdad Naruto? Se rió entre dientes, antes de mirar a Sasuke. ¿Hay más habitaciones en la casa? Creo que estoy lista para descansar esta noche. Sasuke negó con la cabeza. Desafortunadamente no. Temari puede quedarse en la habitación de Sakura. A menos que quieras dormir conmigo y le sacudió la cabeza, haciendo un gesto hacia el sofá de la sala de estar cercana. Está bien. Me quedaré en el sofá esta noche. Sasuke pareció sorprendido por su respuesta, casi listo para ceder su propia habitación. ¿Estás seguro? Yo puedo. Está bien. Ahora vayan a dormir, todos ustedes. Los veré a todos mañana. Todos asintieron, murmurando acuerdos mientras se levantaban. Vio a Temari bosteza ruidosamente, estirándose mientras caminaba por el pasillo con Sasuke. Entonces, ¿dónde está la habitación de Sakura? Es el último en el pasillo en él. Sus voces se desvanecieron, Tofi se acercó al viejo sofá de la sala de estar. Se acostó, usando un poco de chakra para calentarse a sí mismo y al sofá y trató de ponerse cómodo. Podría haber echado a Sasuke y Bergo de su habitación, pero decidió no hacerlo. Quería levantarse temprano mañana, y si se sentía demasiado cómodo esta noche, eso no iba a suceder. Además, todavía no estaba listo para irse a dormir. Cerró los ojos, concentrándose mientras su conciencia era atraída hacia el sello de Kurama. Abrió los ojos y se encontró mirando una gran jaula, el zorro familiar mirándolo. Una visita inesperada. ¿Qué es lo que querías, Naruto? Tofi se acercó y se metió las manos en los bolsillos. Una pregunta para ti Kurama. Dijiste que para controlar tu poder necesitaba deshacerme del odio. Sin embargo, aquí estoy, lleno de más ira que nunca, y ahora puedo controlar tres colas de tu poder. ¿Por qué? Kurama parecía pensativo, tratando de organizar sus palabras mientras se inclinaba más cerca. Es cierto que eres capaz de controlar más de mi poder, pero no creas que te mentí. La razón por la que ahora puedes controlar tres colas de mi chakra es simplemente porque tu odio empequeñece lo que está contenido en tres colas de mi fuerza actual. Esta brecha solo se hará más pequeña. Seguir este camino para controlar mi poder es una tontería y solo conducirá a la ruina. ¿Pero es posible entonces? No necesito deshacerme de mi odio y mi ira para controlar tu chakra, solo necesito más, ¿verdad? El zorro suspiró profundamente, se creó un leve viento en el acto. Sí, supongo que técnicamente podrías pensar en lo que estás diciendo Naruto. Mira lo que te había costado controlar tres colas. No soy tonto. Puedo decir que lo que sucedió te influenció, Naruto. Ahora simplemente imagina que se necesitaría para controlar toda mi fuerza actual. Si eso alguna vez sucediera, entonces ya habrías perdido. Tofi gruñó, frustrado por la respuesta que le dieron. ¿Por qué tu chakra es así en primer lugar? Kurama se rió entre dientes ligeramente. ¿Por qué el agua está mojada? ¿Por qué nos afecta la gravedad? Ustedes los humanos siempre están tratando de encontrar algún significado oculto en las cosas, averiguar las leyes del mundo cuando son exactamente como aparecen. Mi chakra es así simplemente porque es. No hay mayor explicación. Tofi se quedó en silencio, tratando de pensar en una forma de evitar esto. Necesitaba el poder de Kurama. El modo sabio era algo que aún no dominaba, pero estaba comenzando a mostrar promesas en el chakra de Kurama. Ahora le estaba diciendo que estaba trabajando al revés, que su progreso era solo una farsa y palidecía en comparación con la realidad. Puedo decir que estás desesperado por controlar mi poder, aunque no te culpo. Quizás haya algo de esperanza. Miró a Kurama con confusión, queriendo escuchar más. No eres el único Hinchuriki en este mundo, Naruto. Aunque la nave de Shukaku nunca aprendió a controlar su fuerza, posees otra que puede haber aprendido más. El chakra de mi hermano tiene el mismo efecto en sus anfitriones que el mío. Quizás esa chica tú traído de vuelta podría enseñarte. Bien, el Hinchuriki de Chomei podría saber más. Actualmente estaba inconsciente, pero podría enseñarle cómo controlar el chakra de Kurama. Bueno, suponía que valía la pena intentarlo. Muy bien, veré si esa chica puede enseñarme más entonces. Kurama asintió, Tofi lo tomó como una señal para irse y descansar un poco. Cerró los ojos una vez más, tratando de dormir un poco. Los resortes que se clavaban en su espalda no ayudaron. Kakashi finalmente llegó al final del enorme puente, finalmente ingresando a Wave Country nuevamente después de años. Fue gracioso, el puente se sintió mucho más grande que la primera vez que lo cruzó, pero tal vez fue solo su imaginación. Aún así, al mirar a su alrededor, notó que muchas cosas habían cambiado en la nación pobre. El puente parecía haber hecho maravillas, trayendo todo tipo de comercio y haciendo que la economía aparentemente explotara. Pero estuvo aquí por una razón diferente. Según Tsunade, había rumores de que un usuario de WoW de Stile había aparecido aquí, algo que no había sucedido desde el primero KG. Si pudieran encontrar un usuario nato del estilo madera y traerlo de regreso a la hoja, podrían traer de vuelta un linaje que se creía perdido para siempre. Ahora encontrar a esa persona era otro problema. No podía simplemente ir preguntando y llamar la atención sobre sí mismo, y el lugar era mucho más grande de lo que solía ser. Su única esperanza real era encontrar una fuente de información creíble en la que pudiera confiar para guardar silencio. Con suerte, Tsunade todavía lo recordaba y lo reconocería a través de su disfraz. No tenía grandes esperanzas en la última parte, pero supuso que no importaba. Tendría que quitarse un poco o simplemente transformarse en su forma normal, eso era todo. Tsunade comenzó a caminar por las bulliciosas calles, jugando al turista y tomando fotografías ocasionales de los alrededores. Finalmente, comenzó a abrirse camino a través de un bosque y hacia la casa junto al lago de Tsunade. Lo encontró lo suficientemente rápido y comenzó a acercarse con una sonrisa. Al mirar, pudo ver al nieto de Tsunade, aunque no recordaba el nombre del niño. Parecía estar haciendo algo con un individuo más alto, a quien no reconocía desde esta distancia. Sin embargo, podía oírlos. Muy bien, ahora que nos quitaron el viejo muelle, adelante y construyanos uno nuevo. El chico parecía bastante emocionado, más alto también por lo que recordaba, aunque eso era obvio. El otro individuo, un niño por lo que podía decir, asintió y se arrodilló. Juntó las manos y entre las olos dedos mientras se concentraba. Kakashi vio que varias ramas comenzaban a salir del agua, y las vio comenzar a entrelazarse a la perfección y formar un gran muelle en el agua del lago. Bueno, eso fue bastante fácil. Ciertamente fue inesperado pero no desagradable. Hasta ahora, esta misión estaba resultando bastante fácil. Ahora solo necesitaba convencer al individuo de que viniera a la hoja. Eso tampoco parecía muy difícil. Si era amigo de Tatsuna, entonces podría responder por él y ayudar a convencer al hombre de que lo acompañara. Al fallar eso, parecía necesitar mucha concentración para lograrlo, por lo que era bastante nuevo en su línea de sangre. Debería ser bastante fácil acabar con él si lo necesitaba. Se acercó más, decidiendo dejar su disfraz de sukea y usar la técnica de transformación y volverse a su apariencia normal. Siguió caminando, mirando como los dos empezaron a saltar sobre el puente para probar su solidez. A medida que se acercaba, podía distinguir más detalles sobre el usuario de World. Estaba pálido, mucho, con cabello gris oscuro no muy diferente al suyo. Escuchó un golpe, Kakashi vio que la puerta de la casa de Tatsuna se abría, el hombre en cuestión apareció en la puerta, saludando a los dos afuera. Oye. Tsunami casi ha terminado de preparar la cena. Vamos, Kakashi. Eh, así que lo recordaba. Hizo un gesto hacia el hombre, sintiéndose bastante nervioso e incómodo mientras el hombre mayor procedía a reír y correr hacia él. Oye, mucho tiempo sin verte, uff. El viejo constructor de puentes lo envolvió en un gran abrazo, levantándolo del suelo y soltándolo, aturdiéndolo levemente. Jaja. Es bueno verte de nuevo. No creerías lo bien que están las cosas por aquí ahora. Es sin duda en un buen estado de ánimo. Kakashi estiró un poco la espalda, rascándose la nuca mientras pensaba en algo que decir. Eso parece. En realidad estaba buscando a alguien, rumores de un usuario de WoW de Stile, y quería ver si tenías alguna información, pero parece que... ¿Eh? ¿Te refieres a Kabuto? ¿Qué hay de él? Oye Kabuto, ven aquí. ¿Kabuto? Cuando Tazuna hizo un gesto hacia el usuario de madera, el hombre se acercó y Kakashi pudo ver su rostro claramente después de unos momentos. Hola. Soy Kabuto Yacuzzi. ¿Necesitas algo? Y ahí está. ¿Por qué las cosas no pueden ser fáciles por una vez? ¿Otra misión? Dofi asintió con la cabeza hacia Sasuke, ahuyentando a los Sambu que habían sido enviados para recogerlos. Se rompió el cuello y la espalda, resolviendo algunos de los problemas que le había causado dormir en el sofá. Eso parece. No se trata de Akatsuki ni nada, solo una misión normal. Sasuke levantó una ceja hacia él. ¿Vas a una misión normal? ¿Por qué? Dofi se limitó a sonreír y le dio otro mordisco a una de las tortillas que Temari había preparado para todos. Te lo dije, Sasuke. Quiero convertirme en Okage. Para hacer eso, tendré que hacer algunas tareas menores como esta. De hecho, ya que pareces tan seguro de que es cualquier cosa menos, puedes venir conmigo. Pareció sorprendido por un momento, inclinando su cabeza hacia Hinata y Neji. ¿Y qué hay de ellos? Todavía necesitan entrenamiento. Lo despidió, señalando a Beugo. Lee puede hacer eso. Todo estará bien. Sasuke pareció palidecer de repente, su voz se volvió aguda. Bebebe pero... Uyuk. Dofi se giró ante el ruido, la sonrisa en su rostro se ensanchó mientras Sakura se dirigía lentamente hacia la cocina. Buenos días, Sol. Bromeó Temari, incapaz de contener una sonrisa ante el estado de Sakura. Se veía como si tuviera una fuerte resaca, su piel estaba pálida y grandes bolsas debajo de sus ojos. Ella se balanceaba levemente y se llevaba una mano a la frente. A menudo les escribía durante su viaje de entrenamiento y les hablaba de su primera experiencia con el agotamiento de los chakras. La mayoría de las personas estaban postradas en cama o tenían algún otro problema. Kakashi tenía problemas para caminar, Temari tenía calambres, Sasuke tenía malestar estomacal y Dofi nunca lo había tenido antes. Sakura tuvo síntomas de resaca por alguna razón. Sin embargo, tenía que decir que leerlo y verlo era completamente diferente. Shudup. Oh 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 oh. Él se rió, viendo a Sakura sujetarse la cabeza, mientras el volumen de su propia voz empeoraba su dolor de cabeza. Se levantó, guiando a la niña a su asiento. Consíguele algo de comida, Lea. Sasuke y yo tenemos una misión a la que ir. Lea sintió, Sasuke suspiró y se acercó a él. Bien, pero juro que será mejor que sea una misión normal. No hay reanimaciones ni criminales clase S ni nada por el estilo. Jejeje. No hago promesas. Los dos salieron de la casa, Dofi mirando hacia su futuro hogar. Parecía que ya habían comenzado a trabajar de nuevo hoy, el equipo de construcción estaba trabajando rápidamente en la creación de su nuevo hogar. Si tenía que adivinar, probablemente estaban a mitad de camino, una velocidad muy impresionante si tuviera que decirlo él mismo. Aún así, había más trabajo por hacer, como amueblarlo, pero eso podía esperar. Dofi saltó a los tejados, Sasuke lo siguió mientras se dirigían hacia la torre Okage. El viaje no tomó mucho tiempo, los dos llegaron a la oficina en unos momentos y entraron por la ventana. Tsunade miró hacia arriba, no sorprendido de verlos. Finalmente estás aquí. Bien. Tengo esto para ti. Ella arrojó un pergamino, Dofi lo agarró en el aire y lo desenredó. Había la foto de un hombre, junto con una lista de crímenes y habilidades conocidos. ¿Un asesinato entonces? Este hombre, Mukade, es buscado en la arena oculta por varios crímenes. Es un missing nin responsable de intentar acceder a información prohibida y sellar Jutsu, y lograrlo parcialmente. ¿Qué información tomó? Preguntó Sasuke, curioso por saber que valdría la pena el riesgo. Tsunade simplemente negó con la cabeza. No lo sabemos, pero de cualquier manera, él necesita ser tratado. Puedes capturarlo o matarlo, no importa. Eres el ninja más rápido que conozco, así que estoy seguro de que podrás capturarlo. Dofi simplemente asintió, enrollando el pergamino y entregándoselo a Sasuke para que lo lea. ¿Dónde está ahora? Tsunade sacó un mapa, lo desenrolló sobre su escritorio y señaló un lugar en el desierto. Fue visto por última vez dirigiéndose en esta dirección, hacia las ruinas de Ran. Dofi asintió, mirando a Sasuke. El Uchiha guardó el pergamino, asintiendo con la cabeza hacia él y luego hacia el ocaje. Muy bien, hagamos esto rápidamente. Dofi caminó hacia la ventana, saltando afuera con Sasuke siguiéndolo. Avanzaron hacia la puerta oeste y la alcanzaron en un tiempo récord. Redujeron la velocidad brevemente para asegurarse de que los guardias de la puerta pudieran verlos, luego aceleraron hacia adelante a un ritmo aún más rápido. Aparentemente, Mukade es un usuario de títeres, así que tendremos que tener cuidado con las trampas que se encuentren en su camino. Tofi simplemente gruñó de acuerdo, concentrándose en viajar a la ubicación de Ran. No les tomó mucho tiempo a los dos, Sasuke era más lento que él haciendo que el viaje tomara solo unas pocas horas. Las ruinas ya estaban a la vista, Tofi enviando su a quien busca del hombre. Pronto, llegaron a las ruinas ellos mismos, Tofi lo localizó. Está bajo tierra. Sasuke asintió, caminando delante de él. Está bien, buscaré un camino hacia abajo, luego nosotros. Sasuke se agachó de repente, una hoja de acero pasó zumbando sobre su cabeza, cuando una marioneta salió de los escombros cercanos. Sasuke se volteó hacia atrás, aterrizando junto a él y activando su Sharingan. Bueno, ciertamente sabe que estamos aquí. Tofi asintió, riendo entre dientes mientras miraba el pequeño juguete frente a él. Jejeje. Debe ser un tipo de sensor y uno bastante bueno, si puede luchar contra nosotros sin vernos. La marioneta cargó hacia adelante, balanceando la espada hacia él ferozmente. Tofi se rió entre dientes, usando una de sus manos para agarrar la hoja de la marioneta. Algo tan inútil. Nunca entenderé por qué Kankuro eligió esta especialidad. Formó un puño, la hoja en su mano se desmoronó mientras lo hacía. Usó la misma mano y agarró la cara de las marionetas, sus dedos se clavaron en la madera y la agarraron firmemente. Fire Chakra recorrió su cuerpo, corriendo por su brazo mientras él. Esperar. Se detuvo, mirando a Sasuke. El Uchiha señaló su ojo. Puedo usar mi Sharingan para rastrear las cuerdas hacia el objetivo. Mantengámoslo vivo por ahora. Tofi se limitó a encogerse de hombros y, con la otra mano, rompió la otra hoja que se había inclinado hacia él. Tofi ignoró los golpes y continuó mientras un gran número de marionetas se deleitaban. Salieron de las ruinas, el acero reluciente corría hacia ellos mientras se apresuraban sin dudarlo. Una tormenta de cuerdas puso fin a eso, el Chakra del Viento se mantuvo dentro de ellos cortando la madera como si fuera papel maché. La madera rota cayó al suelo, Sasuke señaló más en la dirección en la que caminaban. Allí, una escalera. Él la sintió con la cabeza, el Chakra de Fuego recorrió su cuerpo, corriendo por su brazo mientras lo soltaba con las yemas de los dedos, prendiendo fuego al juguete de madera, convirtiéndolo en cenizas. Tofi bajó las escaleras antes de mirar hacia abajo y ver hasta dónde llegaba. En cambio, saltó, Sasuke siguió a la suite mientras caían hacia el piso de abajo. Aterrizaron unos momentos después, un pasillo era la única área a dónde ir. Suaki sintió al hombre al final del pasillo, lo que significa que casi habían terminado con esta misión. Está aquí abajo. Vamos. Tofi pateó el suelo, Sasuke lo siguió mientras salían disparados por el pasillo hacia una gran habitación. Se detuvieron en una plataforma, con un pequeño puente que conducía a un pilar. La habitación era enorme, el techo llegaba hasta la superficie. Al otro lado, encima de la otra plataforma, estaba su objetivo, Mukade. Tenía una gran sonrisa en su rostro, aunque estaba muy delgado, casi enfermizo. Ah, ah, ah. Es demasiado tarde, demasiado tarde. Ahora tendré el control de las venas del dragón. Una cantidad ilimitada de chakras era mía. ¿Venas de dragón? Ahora mira, como yo. Sobrecalentar. Las cuervas corrieron por el aire, Mukade apenas movió la cabeza hacia un lado para esquivarlas. Impresionante. No había esperado que lo esquivara durante su monólogo, aunque tampoco le puso mucho chakra. ¿Pero por qué tú? Tofi simplemente sonrió, pateando el suelo y corriendo hacia él. Te espera, Naruto. Ignoró la llamada de Sasuke, viendo como algo en Mukade comenzaba a cambiar. Mirando desde su ángulo más reciente, pudo ver múltiples sellos en lo que parecía ser una especie de santuario. Encima de eso estaba. ¿Es ese uno de los kunai de Minato? Mukade agarró el kunai, tirando e intentando sacarlo del santuario. No sabía lo que estaba haciendo, incapaz de distinguir los sellos desde allí, pero sabía que probablemente no era bueno. Apuntó con la palma de la mano hacia el hombre, el chakra se acumuló en ella. Sobre, apareció un pilar de chakra que lo distrajo mientras comenzaba a expandirse rápidamente. Se reorientó, pateando el aire frente a él para detenerse y poder retirarse. Sintió que algo lo golpeaba por detrás. Sasuke, no estaba prestando atención, estaba demasiado concentrado en los sellos, que estaban en el cuerpo de Mukade. Los dos fueron lanzados hacia adelante, hacia el pilar del chakra púrpura. Hubo una luz brillante, luego todo se volvió negro. Tofi abrió los ojos, Suaki rugió a la vida mientras buscaba a Sasuke. Lo encontró, tendido en algún lugar cerca de él, inconsciente. Se levantó rápidamente, miró a su alrededor y trató de averiguar dónde estaba. Podía escuchar a alguien cantando a su izquierda, Tofi se volvió rápidamente para ver a una chica pelirroja. Estaba sentada sobre un pilar de cemento roto, mirando hacia el cielo mientras cantaba. Dio un paso adelante, pateando algunos ruglos mientras lo hacía. La niña debió haberlo oído mientras se deslizaba por el suelo. Se detuvo, lo miró con sorpresa y saltó del pilar de hormigón. Corrió hacia una entrada abierta, bajando apresuradamente un pequeño tramo de escaleras. Tofi la ignoró, Suaki sintió a otro individuo en la habitación. Se volvió, viendo que ellos también estaban inconsciente. Se acercó a ellos y Dofi lo identificó rápidamente como un hombre rubio con un terrible sentido de la moda. Su ropa parecía bastante familiar en realidad. Independientemente, tenía que averiguar dónde estaba. Pateó al niño dormido suavemente, tratando de despertarlo. Quienquiera que fueran, tenían el sueño pesado, el niño parpadeaba lentamente y se despertaba. Despierta chico. Necesito información. El niño se sentó y lo miró con ojos entrecerrados y somnolientos. Asintió lentamente con la cabeza para gran alivio de Dofi. Desafortunadamente, luego procedió a gritar en voz alta y retroceder alarmado. ¡Ah! ¿Quién eres tú? El rubio lo señaló con el dedo, ahora parecía estar completamente despierto. A Dofi ya le empezaba a desagradar el chico, su personalidad le recordaba a alguien a quien odiaba. De cualquier manera, necesitaba información. No importa. ¿Cuál es tu nombre? Dofi solo quería que esto terminara. Se suponía que esto era solo una misión simple, así que ¿por qué fue que, espera, este niño, tenía una banda para la cabeza de Leaz Ninja? El chico sonrió ampliamente, se puso de pie y se señaló a sí mismo con el pulgar. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Iba a culpar a Sasuke por maldecir a este. Fin del capítulo. Nota del autor. Entonces, ha llegado nuestra primera película barra arco de relleno. Para aquellos que no estén familiarizados con él, el próximo capítulo contará con Naruto Shippuden de Mubi. The Lost Tower. Es una película en la que Naruto viaja en el tiempo a través de los eventos anteriores y se encuentra con Minato, el cuarto okage y un montón de otras travesuras. Ahora, para ser honesto, la película apesta un poco, no voy a mentir. Pero. Saralan mencionó un gran punto de que esta podría ser una forma de que Dofi conozca a Kanon Naruto. También decidimos llevar a Sasuke para el viaje y aprovechar esto como una oportunidad para que Kanon Naruto y Sakura vean una versión diferente de su Uchiha favorito. Considerándolo todo, creemos que es una idea muy divertida y estamos muy entusiasmados con ella. Hay toneladas de cosas para destruir, habilidades para presumir y conversaciones para tener sin casi ninguna consecuencia. Y si, Tofi le mostrará a Naruto que él es el Naruto superior. Ahora, para cualquiera que se pregunte sobre el tema del agotamiento del chakra, realmente lo inventamos. Pensé que sería muy divertido si las personas tuvieran reacciones diferentes a la falta de chakra en lugar de simplemente, bueno, la muerte. Esto es todo por ahora, háganos saber lo que piensan. Capítulo 24. Naruto sonrió ampliamente, mirando la figura frente a él. El hombre era alto, tal vez incluso más alto que Jiraiya. Tenía el pelo corto y rubio y elegantes gafas de sol rojas con monturas plateadas. Su ropa era bastante extraña, especialmente el gran abrigo rosa que le cubría los hombros. Ante la proclamación de su nombre, el hombre pareció tener una expresión extraña en su rostro, una mezcla de molestia y alguna otra emoción que no podía identificar. De cualquier manera, Naruto dejó la apariencia del hombre a un lado por un momento, mirando a su alrededor y tratando de averiguar dónde estaba. Uh, entonces, ¿dónde estamos de todos modos? Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza mientras observaba la habitación oscura en la que se encontraba, la única luz provenía de múltiples tragaluces muy por encima de su cabeza. Se cruzó de brazos, tratando de recordar cómo había llegado hasta aquí. ¿Recordó haber perseguido a ese tipo, Mukade, cuando? ¿Qué es lo último que recuerdas, Naruto? Naruto miró al hombre con sorpresa, sus pensamientos fueron interrumpidos. Naruto asintió para sí mismo brevemente, queriendo responder la pregunta del hombre. Bueno, estaba siguiendo a este chico malo, Mukade o lo que sea, cuando había esta enorme columna de luz. Lo siguiente que supe es que estoy aquí. Naruto asintió para sí mismo una vez más, satisfecho con su explicación. Luego, miró al otro hombre de nuevo, y de repente se dio cuenta de que no sabía cómo llamarlo. Oye, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre y dónde estoy? Naruto inclinó la cabeza confundido, entrecerrando los ojos como parte de un hábito suyo. El hombre pareció dudar en decirle su nombre, Naruto esperando una respuesta. El hombre abrió la boca, a punto de responder a su pregunta cuando fue interrumpido, algunos escombros cercanos fueron levantados y caídos al suelo de piedra con un estruendo atronador. El polvo brotó del sitio, Naruto y el otro hombre miraron así a él. Su entrenamiento comenzó entonces, recordando las tácticas de emboscada que tanto le gustaban a Mukade con sus títeres. Sacó su hoja de chakra de su bolsa, saltando entre la perturbación y el hombre que acababa de conocer, sosteniendo la hoja frente a él a la defensiva. Ponte detrás de mí. Ordenó, entrecerrando los ojos mientras trataba de ver a través del polvo y los escombros. Podía ver la sombra de una figura en el polvo, una forma humana que se volvía reconocible. Escuchó toser y vio un brazo agitando, no una marioneta entonces. Aún así, podría ser un enemigo o incluso el propio Mukade. No bajaría la guardia. No, en todo caso, debería dar el primer paso. No podía permitirse el lujo de protegerse a sí mismo y a la persona frente a él. Se movió rápidamente, pateando el suelo y corriendo hacia la figura mientras se recuperaba. No usaría shadow clones, podría hacer que perdiera el elemento sorpresa. Se lanzó hacia la figura, cortando el torso de la figura pero conteniéndose, no queriendo lastimar o matar a la persona y darse tiempo para detenerse si reconocía a la figura como un amigo. Se acercó, el polvo se despejó mientras su espada atravesaba el aire, lo que le permitió a Naruto ver a su oponente claramente por primera vez. Su cabello era oscuro, negro y puntiagudo con una banda en la frente, un lado cubriendo uno de sus ojos de una manera familiar. Naruto miró al reconocer el rostro de la persona que estaba atacando, su brazo perdiendo fuerza en su ataque. ¿Ese Sasuke? Ni siquiera tuvo la oportunidad de decir su nombre, el parecido a Sasuke agitó una mano y agarró la muñeca que sostenía su espada. Naruto trató de reaccionar con una patada para liberarse antes de que el dolor estallara en su estómago, lo que le hizo mirar hacia abajo mientras el aire escapaba de sus pulmones. El pie de Sasuke estaba alojado en su plexo solar, tan rápido que Naruto ni siquiera lo vio moverse. ¿Él es tan fa? Sus pensamientos fueron interrumpidos mientras Sasuke continuaba su asalto acercándolo más con un puño formado en su otra mano. Naruto se obligó a luchar, dejando a un lado sus otros pensamientos, mientras inclinaba la cabeza hacia la izquierda, esquivando el golpe en el último segundo. Ni siquiera vio a los otros tres, la sensación de dolor en su pecho era lo único que le hacía saber que Sasuke incluso lo había golpeado. Su visión nadó, comenzando a oscurecerse cuando se encontró incapaz de tomar aire. Escuchó el sonido metálico del acero y se dio cuenta de que había perdido el control de su cuchillo después de ese asalto. Sintió que Sasuke soltaba su muñeca, Naruto caía al suelo con un doloroso resuello, sus pulmones dolían por respirar pero el dolor les negaba la salvación. Naruto levantó la vista del suelo, viendo a Sasuke mirarlo con un solo ojo. ¿Eorochimaru? ¿Qué te pasó, Sasuke? Eso no fue muy agradable, Sasuke, casi lo matas. La voz del otro hombre sonó, sorprendiendo a Naruto. ¿Se conocían? Escuchó a Sasuke resoplar divertido, mirando a su alrededor con los brazos cruzados, ignorando a Naruto que estaba a sus pies. Terminaré con él más tarde. Por ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Naruto escuchó al otro hombre reír. Era algo espeluznante, algo que envió escalofríos por su columna vertebral aunque no sabía por qué. Jejeje. No tengo idea, pero creo que la persona a tus pies puede ayudarnos a averiguarlo. Naruto pudo escuchar pasos detrás de él, sintiéndolos rodearlo antes de que el excéntrico hombre apareciera frente a él, inclinándose y mirándolo a los ojos. Sasuke levantó una ceja hacia él, una expresión que Naruto rara vez, si es que alguna vez, había visto en el rostro de Luchia. Demonios, rara vez se emocionaba en absoluto. ¿Sí? ¿Quién es él exactamente? Naruto sintió que el aire finalmente comenzaba a llenar sus pulmones, su corazón dio un vuelco ante las palabras de Sasuke. ¿Él no me reconoce? El hombre se rió una vez más, extendiendo una mano hacia abajo y agarrando dolorosamente un mechón de cabello de Naruto. Lo tiró hacia arriba, inclinándose e inclinando la cabeza mientras comenzaba a mirarlo con una sonrisa maliciosa en el rostro. ¿Quién es él? G, G, G. ¿Por qué? Por supuesto que soy yo. Q, N. Sasuke miró a la figura en el suelo, mirando al rubio con el traje naranja y negro. Ahora que lo miró bien, este niño también tenía marcas de bigotes, ¿pero qué significaba eso? Dio un paso adelante para poder ver el rostro de Naruto, queriendo una explicación más grande que su dramatismo habitual. ¿Qué quieres decir con que es tú? Preguntó, ignorando la mirada confusa en el rostro del otro chico. Naruto simplemente se rió, un resplandor verde que emite de la mano que actualmente sostiene al niño antes de soltarlo, Naruto dirige su atención al recién llegado. Bueno chico, ¿te presentarás de nuevo o qué? Aunque, supongo que ya sabes quién es, ¿eh? Sasuke miró confundido mientras el otro chico se levantaba, con una mirada terriblemente confundida y angustiada en su rostro. Entonces Sasuke vio la diadema Leaz en su frente, dándose cuenta de su error al atacar con demasiada crueldad a un compañero ninja Leaz. El niño hizo ademán de hablar antes de toser violentamente, comenzando a colapsar por el dolor de un pulmón casi roto. Sasuke se movió rápidamente, ignorando la sonrisa divertida de Naruto mientras atrapaba al chico, asegurándose de que no colapsara. Tranquilo, casi colapsé uno de tus pulmones. Lo siento por cierto, pero Naruto puede curarlo en un momento. El chico le dio una mirada de asombro cuando lo atrapó, lo que se convirtió en sorpresa ante la mención del nombre de Naruto. Lo ignoró por ahora, guiando al niño hacia un pilar caído cercano para que pudiera tomar asiento. Dejó que el chico se fuera gentilmente, mirando hacia Naruto para continuar curándolo y sin dejarlo a medias para su propia diversión. Naruto simplemente se rió entre dientes antes de dar un paso adelante, colocando una mano brillante sobre las costillas del chico. Vaya, te has convertido en una madre gallina, no es así. Creo que las chicas de nuestra familia te están contagiando. Sasuke ignoró el jab, mirando hacia el chico que ahora estaba respirando profunda y cómodamente. Se cruzó de brazos y miró al chico a los ojos mientras intentaba averiguar qué estaba pasando. Está bien, entonces, ¿cuál es tu nombre? Estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta, soy Sasuke, Sasuke Uchiha. Ese de allí es Naruto Uzumaki. ¿Tú lo eres? Esperó pacientemente mientras el chico los miraba, su cabeza girando de uno a otro a un ritmo cada vez mayor antes de comenzar a negar con la cabeza, preocupándolo un poco. El chico se agarró la cabeza de repente, frotándose el cuero cabelludo con furia por lo que parecía ser frustración antes de gritar. ¡Gah! Esto no tiene ningún sentido. Tengo que estar soñando o algo así. Sí, no hay forma de que esto pueda ser real. Sasuke puso una mano en su hombro, tratando de detener su comportamiento maníaco. Más despacio, ¿qué quieres decir con que esto no tiene sentido? Sintió que le apartaban la mano de una bofetada, una expresión exasperada y casi cómica en el rostro del chico mientras se sentaba de repente, con un dedo apuntando a Naruto. No tiene sentido porque no puede ser Naruto. Soy Naruto. Sasuke parpadeó, luego parpadeó una vez más antes de que las risas de Naruto lo sacaran de su conmoción. Suspiró internamente antes de llamar la atención de Naruto nuevamente. ¿Qué quieres decir con que eres Naruto? Naruto reunió antes de pisar el suelo repetidamente. Exactamente lo que dije. Soy Naruto Uzumaki, maldita sea. Y no hay forma de que seas Sasuke. Oh, ahora estaba aún más confundido. Sacudió la cabeza brevemente. ¿Por qué no puedo ser Sasuke? Naruto sostuvo sus manos frente a él, una mirada frustrada y estreñida, en su rostro mientras miraba sus manos. ¿Por qué Sasuke, y ya está, ga? No puedo explicar. De un tirón total de Sasuke y eres en realidad un poco agradable. Está mal. Incorrecto te digo. Naruto se echó a reír ante eso, Sasuke tratando de reprimir el dolor de cabeza que se formaba en su cabeza mientras se volvía así a él, más que listo para una explicación. Entonces, ¿vas a explicar las cosas ahora, o me mantendrás en la oscuridad? Naruto se calmó, colocando sus manos en sus bolsillos, mientras inclinaba su cabeza hacia Sasuke. Respondió con confianza, sin vacilación en su voz mientras despejaba la creciente niebla que estaba en su mente, finalmente revelando la verdad. Ni idea. Jejeje. O eso esperaba. Suspiró, escuchando mientras Naruto continuaba. Esa explosión que Mukade causó probablemente nos envió a alguna dimensión paralela o algo similar, pero no explica cómo este tipo está aquí. Él también estaba detrás de Mukade en su dimensión, pero las probabilidades de que ambos fuéramos enviados a la misma dimensión así son bastante extremos. Oh genial, viaje dimensional. ¿Cómo amaba las misiones normales? Suspiró de nuevo, antes de mirar al Naruto mucho más bajo y mirar hacia el más alto. Está bien, bien. Si Mukade nos metió en este lío, entonces probablemente también pueda sacarnos. Si estamos aquí, entonces Mukade debe estar cerca. ¿Puedes encontrarlo? Naruto se encogió de hombros antes de señalar hacia arriba. Vayamos hacia arriba primero. ¿Crees que puedes seguir el ritmo, Naruto? Dijo, diciendo su propio nombre de manera burlona. La más pequeña de las rubias gruñó en voz baja, dando un paso adelante. Mira, no sé lo que está pasando aquí o lo que sea de lo que estás hablando, pero sé que no estoy equivocado. No hay forma de que seas yo y no hay forma de que él sea Sasuke. Sasuke vio como la sonrisa habitual de Naruto cambiaba ligeramente, suspirando mientras miraba a Naruto. Mira, cálmate, no somos enemigos, de acuerdo. Naruto señaló con un dedo a su contraparte dramáticamente, pisoteando un pie con desafío en sus ojos, Sasuke rodando los ojos. Bueno, puedo ver algunas similitudes por lo menos. Ambos son tercos. No hay forma de que alguien tan malvado sea una versión de mí. De ninguna manera. Naruto simplemente se rió, señalando con el dedo así a sí mismo mientras su sonrisa se ensanchaba, su seño se fruncía mientras su figura se volvía más amenazadora. ¿Maldad? Yo. Qué insultante. Tal vez debería matarte por eso. ¿Qué piensas, Sasuke? Ja. Ya ves. Totalmente malvado. Sasuke hundió la cabeza en sus manos, gimiendo en voz baja mientras comenzaba a masajearse las sienes. Es como tratar con niños. Era demasiado joven para ser padre, maldita sea. Miró hacia arriba, tratando una vez más de calmar la situación, solo para ver una mancha naranja que pasaba corriendo hacia Naruto. No sé quién eres, pero me cabreas. Observó con creciente exasperación como el rubio más bajo lanzaba un fuerte pero descuidado puñetazo hacia el líder de su familia, casi haciendo una mueca cuando Naruto fue enviado volando hacia atrás un momento después. Sasuke se hizo a un lado brevemente, viendo como el cuerpo volaba por el aire rápidamente antes de moverse para alcanzarlo, atrapando al chico en el aire y desacelerando su impulso antes de chocar con la pared en el lado opuesto de la habitación. Miró a Naruto con maldición, notando que no estaba ayudando con la situación, solo para encontrarse con un encogimiento de hombros. Sasuke sacudió la cabeza antes de mirar al casi inconsciente Naruto en sus brazos, sentándolo y sentándolo. Mira, no tiene sentido pelear, estamos del mismo lado, ¿de acuerdo? Naruto simplemente lo empujó a un lado, poniéndose de pie lentamente con una mirada determinada en sus ojos. No se trata de eso. Hay algo que no me gusta de este tipo. Simplemente me está frotando de la manera incorrecta. Algo en él me hace querer plantarlo en el suelo. Se fue de nuevo, Sasuke no lo detuvo y solo vio a los dos a punto de chocar. Realmente no vio el parecido entre los dos, incluso con su apariencia. Eran casi opuestos. No, no fue eso. Era como si su Naruto fuera casi mejor. Era más alto, más fuerte, incluso más inteligente. Además de algunas miradas, lo único que realmente compartían hasta ahora era su naturaleza obstinada. Sasuke continuó mirando, cada vez más preocupado cuando un resplandor azul comenzó a llenar la habitación. Naruto cargó contra él, la figura sonriéndole con diversión. No le agradaba, este otro Naruto. Le recordó a Orochimaru. Desde su sonrisa hasta su forma de actuar, como si todo fuera solo un juego. Como si estuviera por encima de todos los demás, para poder hacer lo que quisiera. Odiaba a gente así. Aún así, ese último ataque fue como el de Sasuke, ni siquiera lo vio. No estaba seguro de si fue golpeado, pateado o atacado por algún jutsu que nunca antes había visto. Pero él no era el único con un truco o dos bajo la manga. Naruto reunió chakra en su palma derecha, guiándola en una rotación familiar hasta que se formó una esfera familiar de chakra peligroso. Verlo solo pareció divertir a Naruto aún más, solo fomentando su ira. Rugió, empujando el Rasengan hacia su objetivo, apuntando a su estómago. Rasengan. Sintió que su brazo se detenía, su Rasengan golpeando una pared cuando se detuvo en seco. Miró hacia abajo, sorprendido de ver que había detenido su ataque. Naruto había envuelto su mano alrededor del orbe de chakra, su mano pintada de negro mientras las chispas volaban constantemente, el chakra giratorio rechinaba contra su palma y dedos. Su corazón dio un vuelco cuando miró hacia arriba, viendo una sonrisa blanca como la nieve mirándolo. ¿Eso es todo? Naruto cerró su mano, el Rasengan dentro colapsando y explotando hacia afuera, enviando a Naruto volando hacia atrás y en el aire. Volteó, aterrizó sobre sus pies y se deslizó hacia atrás, mirando hacia arriba para ver que su oponente ni siquiera se había movido de su lugar. Gruñó, formando una señal familiar con la mano mientras recogía su chakra. Shadow Clone Jutsu. Sintió que su chakra se agotaba cuando los clones se formaron, 100 clones aparecieron en una gran bocanada de humo, todos ellos recogiendo kunai en sus manos mientras se acercaban a su oponente con cautela. Escuchó a Naruto comenzar a reír, cruzando sus brazos lentamente mientras comenzaba a hablar. Una táctica interesante, pero no debes dudar tanto. Simplemente le da a tu oponente más tiempo para contraatacar. Entró en pánico, y sintió que sus clones hacían lo mismo, todos repentinamente cargándose contra él imprudentemente. Naruto se quedó atrás, queriendo ver cómo respondería su contraparte. Lo vio reír ligeramente, antes de lanzar los brazos a los costados. Estuvo confundido por un momento, antes de ver algo brillar bajo los rayos del sol que venían a través de las luces del cielo arriba. ¿Alambre ninja? Observó con horror como sus clones comenzaban a dispersarse, todos ellos explotando en humo casi simultáneamente, hasta que solo los dos quedaron en pie. Agarró su kunai con más fuerza, reajustando su postura mientras trataba de pensar en lo que podía hacer a continuación. La técnica Shadow Clone, un poderoso jutsu, pero, escuchó un paso detrás de él, Naruto girando tan rápido como pudo. No creas que eres el único que puede usarlo. Vio que el puño se precipitaba hacia él y lo atacaba con su kunai. Justo antes de que hiciera contacto, su piel se volvió negra, la punta de su kunai se rompió contra su piel. Naruto estaba a punto de saltar hacia atrás antes de que se sintiera elevado en el aire, la otra mano de Naruto lo agarró por la garganta. Maldita sea. Su puñetazo fue solo una distracción. Si realmente quisiera golpearme, nunca hubiera visto venir el golpe en primer lugar. El clon de la sombra comenzó a reír, acercándolo un poco como si quisiera verlo mejor. Realmente es bastante débil, ni siquiera ve a través de un simple ataque de finta. Qué triste. Tal vez sería mejor si simplemente te matara, ¿eh? Naruto sintió que la mano en su cuello comenzaba a tensarse, cortando su suministro de oxígeno. Agarró la mano, tratando de separar los dedos, pero no se movieron. ¿Cómo es él tan fuerte? Si realmente somos la misma persona, él no puede ser mucho más fuerte que yo, ¿verdad? Ni siquiera puedo mover uno de sus dedos. De repente, el clon desapareció en una bocanada de humo, Naruto se sintió caer antes de ser atrapado y colocado suavemente sobre sus pies. Se giró, viendo a Sasuke darle a Naruto una mirada de desaprobación. Ya es suficiente Naruto, no tenemos tiempo para esto. Necesitamos encontrar a Mukade y averiguar qué está pasando y arreglar esto. Naruto suspiró, su sonrisa se redujo por un momento antes de asentir. Está bien, está bien entonces. Míralo por ahora, voy a explorar por aquí por un tiempo. Saltó de repente, alcanzando de alguna manera todo el camino hasta el techo alto y rompiendo el vidrio del tragaluz, desapareciendo de la vista. Escuchó a Sasuke suspirar, Naruto mirando hacia él. Se sorprendió al encontrar una pequeña sonrisa incómoda, algo muy inusual en el rostro de Sasuke Uchiha. Lo siento por él, puede ser un poco rudo, pero realmente no quiere matarte. Si lo hiciera, ya estarías muerta. De alguna manera, eso realmente no lo hizo sentir mejor. Naruto tomó aliento, tratando de calmarse y dejar que su adrenalina siguiera su curso. Miró así a Sasuke. Está bien, no sé qué está pasando aquí, pero supongo que me vendría bien tu ayuda. El resto de mi equipo no está aquí y no sé dónde estoy. Sasuke se cruzó de brazos, asintiendo levemente mientras gesticulaba hacia arriba. Salgamos de aquí primero, luego podemos buscar a tu equipo. ¿Suena como un plan? Naruto asintió con torpeza, dándole a Sasuke una mirada vacilante. Era tan diferente de lo que recordaba, de lo que sabía que era Sasuke. No le estaría haciendo preguntas como estás bien. O suena como un plan. Sasuke Uchiha era un bastardo moralista que pensaba que siempre tenía la razón, no alguien con un toque de bondad y que parecía casi humilde. Sasuke simplemente estaba mal. Aunque, no podía decir que no le importaba ver a este tipo de Sasuke. Está bien, vamos. Sasuke saltó en el aire, Naruto saltando hacia una de las paredes para alcanzarlo. Naruto se aferró a la pared con su chakra, volteando y saltando expertamente para alcanzar el tragaluz de su contraparte y se rompió. Miró, viendo a Sasuke casi volar por el aire, pateando el aire de alguna manera para ganar velocidad. Se encontraron en la parte superior, Naruto seguía detrás mientras aterrizaban en un campo de hierba. Los dos miraron a su alrededor, viendo que ya no estaban entre las ruinas que estaban antes, ahora en medio de una ciudad en expansión con rascacielos de una milla de altura a su alrededor. Los puentes conectaban las distintas torres a su alrededor, con largos cables de acero que recorrían toda la ciudad. Naruto tenía que admitir que el lugar era hermoso, pero no lo diría en voz alta, al menos no frente a Sasuke. Ahora, ¿quién está en este equipo tuyo? Las palabras de Sasuke lo sacaron de su admiración, sus pensamientos se dirigieron así a su equipo. Bueno, estamos el capitán Yamato, Sai, Sakura y yo. Solo nosotros cuatro. Sasuke asintió, mirando alrededor por un momento. Veo que Sakura también estaba en tu equipo, aunque no estoy familiarizado con los otros dos. Naruto sería nuestra mejor opción para encontrarlos, pero como técnicamente eres él, también deberías poder ayudar. Naruto frunció el seño, cruzando los brazos ante la mención de su otro yo antes de mirarlo con confusión. Hum, no creo que usar un montón de Shadow Clones sea una buena idea. Sería más difícil tomar a Mukade por sorpresa si está en guardia. Esta vez Sasuke lo miró con una mirada de perplejidad, su discurso se ralentizó como si estuviera hablando con un niño. Sí, pero no te estoy pidiendo que hagas eso. ¿Eres un sensor, no? Yo soy... Sasuke suspiró, pellizcando el puente de su nariz antes de recomponerse. Bien, no importa entonces. Busquemos a Naruto y él puede ayudarnos a ubicar a tu equipo. Queremos encontrarlos antes de encontrar a Mukade. Cuanta más gente tengamos, mejor. Naruto asintió con el seño fruncido, siguiendo a Sasuke mientras pensaba en las palabras de Sasuke. Estaba sorprendido de que Naruto no fuera un sensor, lo que significa que el otro Naruto era un sensor, una habilidad poco común para un shinobi. Apretó los dientes, frustrado por la revelación. Él es mejor que yo. Era claramente más fuerte que él, derrotándolo casi sin esfuerzo y con un clon de sombras nada menos. Ni siquiera podía ver sus ataques la mitad del tiempo e incluso pudo usar Ninja Wire para eliminar 100 de sus clones. No había forma de que pudiera siquiera empezar a intentar hacer eso. Demonios, incluso hablaba más inteligente que él, y sonaba como si fuera más inteligente o tan inteligente como Sasuke. Era como, él simplemente era mejor que él en todos los sentidos. Esa es la razón de... ¡Cuidado! Sus ojos se abrieron al ver una construcción de madera y acero correr hacia él, una de las marionetas de Mukade. Tenía tres dedos afilados en cada mano, una de sus manos cortando hacia él. Estaba en el aire, incapaz de cambiar de dirección. Levantó los brazos, con la esperanza de bloquear el ataque de alguna manera antes de que el sonido de la madera astillada llenara sus oídos. Observó, casi en cámara lenta, como Sasuke se estrellaba contra la marioneta, su cuerpo corría con electricidad mientras se movía. Naruto giró la cabeza hacia la izquierda, sintiendo que Sasuke de alguna manera cambiaba de dirección en el aire para agarrarlo por la cintura y propulsarse hacia uno de los puentes elevados. Dos. Mientras lo movían hacia arriba, vio varias marionetas destruidas que caían al suelo, cinco si tenía que adivinar. Se las arregló para matar a cinco de ellos, incluso antes de que yo viera venir uno. ¿Qué tan rápido es? Sintió a Sasuke aterrizar, dejándolo ir y ambos en lo alto del cielo en el camino del arco de piedra. Sasuke le dio una mirada preocupada, y estaría mintiendo si dijera que no le dolía un poco. ¿Estás bien? Te quedaste en blanco un poco allí. Asintió con vacilación, antes de darse la vuelta, sin querer mirarlo a los ojos. Ese sí, estoy bien. ¿Son mucho mejores que yo? Sintió que el puente temblaba levemente, el crujido de la piedra ocurría detrás de él. Se dio la vuelta y vio aparecer a Naruto con esa sonrisa de suficiencia. Frunció el seño, pero estaba agradecido cuando Sasuke habló antes de que el rubio alto pudiera hacerlo, interrumpiendo cualquier tipo de comentario engreído de él. Naruto, ¿crees que puedes localizar al resto de su equipo realmente rápido? ¿Y has localizado a Mukade? Naruto miró hacia él, su sonrisa se redujo por un momento antes de que una mirada de concentración se apoderara de él. Interesante, siento a Sakura por ahí, dijo, señalando hacia el este, así como a otras personas interesantes, pero dudo que sean su equipo. Parece que tengo una mejor idea de lo que está pasando aquí. Una mirada pensativa se apoderó de su rostro antes de continuar, su sonrisa regresó pero con la misma fuerza que parecía haber tenido antes. Y sí, encontré a Mukade pero parece que hay un tema interesante. Sasuke refunfuñó por un momento antes de responder, sonando bastante molesto. ¿Qué pasa ahora? Naruto se rió entre dientes antes de levantar una mano con dos dedos levantados. Parece que ahora hay dos. Supongo que uno es el Mukade que estábamos persiguiendo, y el otro era el Mukade que estaban persiguiendo. ¿Había dos Mukade ahora? Como si esto no fuera lo suficientemente confuso. Sin embargo, Naruto no había terminado, apuntando hacia una gran torre al oeste, cerca de donde habían dejado la habitación de la que habían despertado. Uno de ellos está debajo de esa torre. Ve a buscar a Sakura y cuida de él. No puedo sentir a nadie más que sea parte de su equipo, así que probablemente no estén aquí o estén demasiado lejos para que yo los encuentre. Me ocuparé del otro e iré a conocer a otras personas interesantes. Naruto vio como el alto ninja saltaba de la cornisa, la fuerza de la acción rompiendo el puente debajo de él, provocando que él y Sasuke saltaran. Pendejo. Alcanzó a Sasuke rápidamente, esta vez más alerta por más emboscadas de esos títeres. Escuchó a Sasuke hablar, mirándolo levemente para escuchar lo que tenía que decir. Nos reuniremos con Sakura y trataremos de explicarle lo que está pasando, luego derribaremos a Mukade en la torre. Naruto asintió, repentinamente enloqueciendo internamente cuando se le ocurrió algo. ¿Cómo vamos a explicarle esto a Sakura? Su cuerpo le dolía por alguna razón, le dolían los músculos y sentía náuseas en el estómago. Mantuvo los ojos cerrados, la última vez que los abrió hace unos minutos, la luz le había provocado una migraña que le partía la cabeza. Sakura decidió concentrarse en el chakra con ella, moviéndolo lentamente por su cuerpo, tratando de usarlo para aliviar sus músculos doloridos y curar sus náuseas. Escuchó pasos y decidió intentar abrir los ojos. La luz era cegadora, su visión borrosa, pero podía ver una figura arrodillada sobre ella, una mano colocándose sobre su hombro, sacudiéndola suavemente. Escuchó que la figura hablaba, no podía entender lo que estaban diciendo, su cerebro aparentemente estaba revuelto. Sin embargo, su visión estaba empezando a aclararse y pudo distinguir más de la figura sobre ella. Tenía el pelo negro puntiagudo, una tela que le cubría los ojos y la piel suave. De hecho, se parecían mucho a... Ella sonrió, alzó las manos y le rodeó el cuello con los brazos perezosamente, tratando de acercarlo. Cerró los ojos, las náuseas y los dolores de brillantes aparentemente desaparecieron. Oh Sasuke, sabía que volverías a mí. Acercó más a la figura, abrió los ojos de nuevo y miró fijamente a sus dos ojos azules brillantes. Espera, ¿azules? Naruto cuidó su rostro magullado y golpeado, gimiendo de dolor cuando Sakura comenzó a gritarle algo. Se sentó, levantándose del pequeño cráter en el que lo puso Sakura. Debió haber visto a Sasuke mientras estaba delirando y lo confundió con el Uchiha. Suspirando, se puso de pie y se acercó a Sakura, que seguía despotricando. ¿Qué es lo que quieres ahora? Un cansado aliento se le escapó, puso sus manos sobre sus hombros y la giró, haciéndola encontrarse cara a cara con el Uchiha de otro Dementia Makolit. Sasuke parecía bastante desanimado por la cara que hizo Sakura cuando se dio cuenta de que él era real, Naruto vio una sonrisa incómoda en su rostro. Sasuke levantó una mano lentamente hacia ella. Bueno, hola. Naruto se preparó, preguntándose qué haría Sakura. ¿Gritaría y se desmayaría? ¿Trataría ella de convencerlo de qué? Sakura escapó de su agarre, la chica de cabello rosa corriendo hacia Sasuke. Naruto extendió la mano para intentar detenerla, pero fue demasiado lento, la chica envió un puño que podía aplastar diamantes hacia el joven Uchiha. Naruto se encogió levemente cuando su puño aterrizó, una onda de choque resonó en el desierto en el que se encontraban, a las afueras de la ciudad. A pesar de ser golpeado, Sasuke no retrocedió mucho, y Naruto tuvo la sensación de que la única razón por la que lo hizo fue porque el suelo debajo de ellos era bastante blando, una capa de tierra y roca justo debajo de la arena sobre él. ¿Tú no eres Sasuke, verdad? Preguntó Sakura, aunque Naruto tuvo la sensación de que no era una pregunta. Corrió hacia ella, colocando una mano en su hombro para tratar de calmarla, viendo que Sasuke había atrapado su ataque en una de sus manos. Sasuke le sonrió, una pequeña risa se le escapó. ¿Y eres tan inteligente como siempre, eh Sakura? Escuchó reunir a Sakura antes de que Naruto la apartara, separándolos y parándose entre ellos. Miró a Sakura, agitando las manos para intentar que se calmara. Wow, es genial Sakura. Es un buen tipo, lo prometo. Sakura puso sus manos en sus caderas, inclinándose levemente para mirar a Sasuke detrás de él antes de mirar hacia él. Bueno, será mejor que empieces a explicar entonces, y rápido, gruñó ella, Naruto luchando por encontrar una explicación. Estaba empezando a unir sus palabras, cuando de repente Sakura comenzó a colapsar. Conmocionado, Naruto se agachó, la agarró y la dejó caer suavemente. Hey, ¿estás bien Sakura? Encontró que Sasuke estaba junto a ellos en un momento, arrodillado y observándola por un momento. Cuando estaba a punto de hablar, Sakura lo interrumpió. Estoy bien, solo necesito un poco de descanso, eso es todo. Sasuke asintió con la cabeza hacia ella, sentándose a su lado. Muy bien. Descansemos un poco y explicaré lo que está pasando. Los tres se sentaron en silencio, Sakura usando su chakra para curarse. Sasuke había terminado su explicación para ella hace un momento, y Naruto estaba esperando escuchar cómo reaccionaba su compañero de equipo. Miró hacia el Uchiha, sospecha en su voz. Entonces, ¿eres Sasuke de otra dimensión? Sasuke asintió con la cabeza en confirmación, su rostro mortalmente serio. Eso parece. Sakura tomó aliento, hizo una pausa por un momento, antes de asentir. Ok entonces. Naruto la miró en estado de shock, tratando de ver si estaba bromeando. ¿Eso es todo? ¿En serio? Sakura miró hacia él, pareciendo un poco ofendida por sus palabras. Se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso es todo? Naruto se encontró sin palabras, tratando de responder. Bueno, es solo, quiero decir, no suena loco. Sakura suspiró antes de mirar a Sasuke. Ve bueno, sí, pero míralo. Se ve exactamente como Sasuke, excepto por el ojo faltante. ¿Qué otra explicación hay? Naruto no estaba seguro de cómo responder a eso, sentándose y sacudiendo la cabeza. Entiendo lo que quieres decir, pero, aún así, suena loco. Y él también es tan diferente. Sasuke se rió de eso, llamando su atención. Sakura arqueó una ceja. ¿Qué es tan gracioso? Sasuke se rió entre dientes, inclinándose hacia atrás y mirando hacia él. Inclinó levemente la cabeza hacia él, Naruto apuntando con un dedo hacia sí mismo. Es gracioso escuchar eso viniendo de él. El Naruto que conozco es muy diferente. Tengo curiosidad, ¿en qué se diferencia tu Sasuke de mí? Naruto se burló, cruzando los brazos y mirando hacia otro lado. TSH, es un capullo insensible con una actitud más santa que tú. Nunca ha oído hablar de las palabras por favor o gracias y es un idiota total. Sasuke asintió con la cabeza, una sonrisa divertida en su rostro. Sí, lo entendí desde la última vez que me lo dijiste. Sakura se inclinó hacia adelante, con una expresión bastante seria en su rostro. No creo que realmente entiendas lo que está tratando de decir. Puede que no suene como mucho saliendo de la boca de Naruto. Oye. Pero realmente eres diferente de nuestro Sasuke. Es como si fueras, contenido, casi. Sasuke puso una mirada pensativa. HMM, contento eh? Interesante. Sí, supongo que se podría decir que estoy bastante contento. Por lo que parece, creo que sé por qué tú Sasuke y yo somos tan diferentes. Naruto se inclinó hacia adelante ante eso, queriendo escuchar más. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? HMM, bueno, supongo que cuando empezaste la academia, Sasuke entró pensando que era mejor que todos ustedes, ¿verdad? Algo como, soy un Uchiha, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Naruto frunció el seño, asintiendo con la cabeza hacia él. Bueno, hay una razón para eso. Verás, los Uchiha fueron criados para creer que son los mejores. Tenemos una línea de sangre poderosa, somos uno de los miembros fundadores de la hoja oculta, y aparentemente habíamos vivido más que el otro. Clan fundador, los Senju. A lo largo de la historia, los Uchiha siempre habían sido temidos, por lo que es natural que se nos haya ocurrido a muchos. Naruto y Sakura asintieron, el último de los dos preguntándose a dónde iba. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con algo? Bueno, probablemente tuve una experiencia muy diferente a lo largo de la vida que tú Sasuke, dijo, frotándose la nuca con torpeza. Naruto refunfunó levemente. Está bien, pero ¿cómo fue diferente? Deja de dejarnos en suspenso. Sakura le dio una ligera palmada en el brazo por interrumpir, continuando Sasuke. Bueno, estoy seguro de que ya sacaste tus propias conclusiones, Naruto, así que supongo que seré bastante directo. El hecho es que el Naruto que conozco es mucho más fuerte que tú. Naruto sintió que su corazón se saltaba un latido, un dolor en su pecho formándose ante esas palabras. Sakura parecía confundida, tratando de entender a qué se refería. Oh, pero ¿y qué? Incluso si él es más fuerte que el Naruto que conozco, tú sigues siendo más fuerte que él, ¿verdad? Sasuke se rió entre dientes ante eso. Bueno, verás, después del primer año de la academia comenzamos el entrenamiento de combate, comenzando con espadas con otros estudiantes. Sakura asintió con la cabeza. Sí, los recuerdo. Naruto y Sasuke pelearon en los suyos y Sasuke ganó. Honestamente, ni siquiera fue una pelea. Naruto refunfunó ante el recordatorio, escuchando la historia de Sasuke. Sí, en tu mundo tal vez, pero el mío era diferente. Verás, yo también luché contra Naruto, excepto que no tenía ninguna posibilidad contra él. Los ojos de Naruto se abrieron, mirando a Sasuke a los ojos mientras decía esas palabras. Esperaba ver enojo o frustración, pero extrañamente, el Uchiha tenía una mirada casi melancólica en su rostro. Sakura logró tartamudear algo. Ve pero eso, eso no puede ser correcto. Incluso si tu Naruto es más fuerte. El Naruto que conozco siempre ha sido el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Recuerdo que siempre me comparaba con él, siempre tratando de hacerme más fuerte solo para alcanzarlo. Cada vez que nos enfrentamos, perdía. Cada vez que me comparaba con él, perdí. No pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que Naruto encontraba más diversión que cualquier otra cosa en mis intentos. Sasuke asintió para sí mismo, mirando a Naruto con una sonrisa avergonzada. El Naruto que conozco es un monstruo absoluto. Algo en la forma en que dijo eso, algo en la forma en que habló al respecto, lo dejó helado hasta la médula. Sasuke era alguien que se negaba a mirar a los demás. Sasuke tenía que estar en la cima, tenía que ser el más fuerte, el más poderoso. Su ambición era demasiado fuerte para cualquier otra cosa. Pero este Sasuke, él. Naruto se puso de pie, encontrándose mirando a este este impostor bajo una luz diferente. Entonces, ¿qué? ¿Te rindiste? Viste a alguien que era mucho más fuerte que tú y decidiste inclinarte ante él como un cobarde. Es eso. Se encontró respirando con dificultad, Sakura colocando una mano en su pierna para calmarlo. Sasuke negó con la cabeza, negando la acusación. Dime, ¿tu Sasuke alguna vez entró en contacto con alguien llamado Orochimaru? Su sangre se heló ante el nombre, la ira ardió a través de él ante la mención de la serpiente retorcida. Gruñó, asintiendo con la cabeza. Sí, Sasuke abandonó el pueblo hace tres años, para ir a entrenar con esa serpiente. El Sasuke frente a él asintió con un suspiro, como si supiera cuál sería su respuesta. Me propuso la misma oferta. Envió a varios de sus ninjas, ofreciéndoles entrenamiento. Prometieron que podría ganar un gran poder, tal vez incluso lo suficiente para superar a Naruto. ¿Pero te negaste, no? Naruto miró a Sakura, viéndola mirando hacia el suelo. Miró hacia Sasuke. Sí, lo hice. Hay algo que tienes que entender sobre el Naruto que conozco. Sé que se presenta como este hombre malvado que solo se preocupa por sí mismo. Parece un personaje principal que simplemente disfruta atormentando a los demás, ¿no? Naruto asintió. Pero lo que no entiendes es que todo lo que Naruto quiere es una familia que pueda llamar suya. Naruto se quedó quieto por un momento, pensando en el rubio alto que se hacía llamar Naruto. Estoy seguro de que probablemente sabes lo que quiere, Naruto. Siempre ha estado solo, nunca ha tenido una familia a la que llamar. Por eso, necesitaba fuerza, ganó fuerza y la usó para reunir a otras personas, personas a las que podía llamar a la familia. Naruto comenzó a temblar, los recuerdos fluían por su mente. Un apartamento vacío, miradas persistentes, volviendo a casa a un hogar frío. Sasuke Uchiha, Gaara y Temari del desierto, Rogle, Inata y Nehiryuga, Sakura Haruno, Hiraiya de los Sanin. Estas son las personas que Naruto llama familia, las personas para las que creó un hogar para vivir. Matar por. Esa familia, ese vínculo, es la razón por la que rechacé el sonido 4. Me di cuenta de que matar a Itachi no significaría nada al final. Pero con ellos a mi lado, ya no importa lo que pase. Él es como yo, no es verdad. Incluso si crecieron para ser personas diferentes, parece que comenzaron desde el mismo lugar. Ambos eran huérfanos, ambos sabían cómo se sentían esas miradas. Ambos querían más de lo que la vida les había dado. Uno quería respeto, convertirse en Okage. Para detener esas miradas dolorosas. Pero el otro. Él era más fuerte que eso, quería lo que era realmente importante, lo que los dos realmente necesitábamos. Miró así a Sasuke, viendo una sonrisa de lástima en su rostro. Esa fuerza salvó Sasuke. Hizo que Sasuke quisiera ese vínculo, no al revés. Eso era lo que Sasuke necesitaba soy un idiota. ¿Crees? ¿Crees? Naruto miró a Sakura, viendo un destello de luz mientras las lágrimas caían de sus ojos. ¿Crees que nuestro Sasuke, podría querer eso también? Miró así a Sasuke, permitiendo que la esperanza floreciera. Sasuke se rió entre dientes ligeramente, inclinándose hacia adelante y levantando la cabeza de Sakura. Sonrió brillantemente, algo que Naruto pensó que nunca vería en el rostro de Sasuke Uchiha. ¿Soy una prueba viviente, no? Vio a Sakura sonreír, asintiendo frenéticamente mientras se limpiaba la cara. Naruto miró así a la gran ciudad, pensando en el otro Naruto dentro. Eran lo mismo, incluso si el otro no lo sabía. Aún así, había algo que no le gustaba de él, algo que sabía que no estaba bien. La próxima vez que se encontraran, él iba a averiguar qué era. Tofi se agachó bajo el orde brillante de la luz, la bola comprimida de Chakra explotó detrás de él al chocar con algo. Corrió la marioneta mecánica, alcanzándola en un instante. Agarró el brazo que estaba compuesto por el extraño cañón de Chakra, lo desgarró y agarró al títere por la cabeza. El Chakra de fuego lo atravesó, una de sus técnicas distintivas apareció un momento después. Sobrecalentar. El rayo de fuego atravesó su cráneo, el resto del cuerpo estalló en llamas. El ataque continuó, atravesando otro títere varios metros detrás del primero. Lanzó su brazo hacia la izquierda, su ataque siguió como un látigo mientras cortaba a varios de sus atacantes, todos ellos convirtiéndose en cenizas cuando entraron en contacto con las cuerdas fundidas. Pateó el aire, esquivando las hojas de un títere que intentaba acercarse sigilosamente detrás de él. Hizo girar su cuerpo en un salto mortal, pateando al títere que lo había atacado desde arriba, conduciendo hacia el suelo en un montón arrugado de madera astillada y metal roto. Lo siguió, sabiendo que tenía que ir en la misma dirección de todos modos. Golpeó el suelo, el ladrillo de abajo se dio, revelando una nueva área subterránea, una gran serie de cavernas que se extendían por la ciudad. Su objetivo estaba en uno de estos túneles. Se puso de pie lentamente, buscando más marionetas, pero no encontró nada. Se concentró por un momento, antes de comenzar a moverse hacia su objetivo. El túnel estaba silencioso y oscuro, desprovisto de cualquier signo de vida y un inquietante silencio era su único compañero. Pensó en el chico que había conocido no hace mucho, este otro Naruto. Siempre se había preguntado cómo sería, quién habría resultado ser Naruto si no hubiera aparecido en su lugar. No estaba impresionado. Rápidamente se dio cuenta de que Naruto Usumaki era un tonto ingenuo. Lo supo tan pronto como vio esa sonrisa estúpida en su rostro, llevando su nombre hacia él de una manera, similar a otro tonto ingenuo que tuvo el placer de conocer. Aún así, había una diferencia entre esos tontos. A pesar de sus grandes palabras y su actitud infantil, Monkei Delphi era fuerte. Tenía una determinación y una fuerza que respetaba. De hecho, no se sorprendería si el sombrero de paja eventualmente fuera nombrado como uno de los cuatro emperadores. Tenía carisma, diferente al suyo, pero todavía estaba allí. Tenía un tipo de fiereza en él, una que les decía a los demás que no se podía jugar con él. Sombrero de paja Luffy tenía los ingredientes de un rey. Naruto Usumaki no era nada de eso. Estaba débil, lamentablemente, y además un idiota. Confió en sus instintos para guiarlo, pero no pudo seguirlos. Tenía menos talento, no tenía fuerzas para llamar las propias. Su Taijutsu era lamentable, y parecía que las únicas cosas que sabía cómo emplear eran las técnicas Rasengan y Shadow Clone, que eran terriblemente ejecutadas. No lo entendió. Por todo lo que sabía sobre quién era Naruto Usumaki, no debería haber ninguna forma de que pudiera ser tan débil. Chakra casi ilimitado, un factor de curación, el legado del cuarto Okage, uno de los más grandes Shinobi de la historia y el respaldo y apoyo del tercer Okage y uno de los Sanin legendarios, Hiraiya. Cualquier otro ninja, incluso con solo uno de estos beneficios, podría convertirse en una persona poderosa por derecho propio. Naruto tenía todas estas cosas y era normal en el mejor de los casos. Para ser franco, fue casi un insulto. Aún así, no lo odiaba, no había ninguna razón para hacerlo realmente. Actuaba como un niño y también tenía la fuerza de uno. No era una amenaza y no era alguien de importancia. A Doflamingo no podría importarle menos el conocido como Naruto Usumaki, ya no. Aún así, la forma en que Naruto lo había mirado, había algo en eso que lo molestaba. A diferencia de él, Naruto parecía tener una desconfianza inata, casi odio, hacia él y no estaba seguro de por qué. Sabía que podía ser una persona bastante, bueno, menos que ideal para estar cerca. Pero aún así, Naruto eligió atacarlo, no por malicia real, sino por una aversión instintiva hacia él. ¿Por qué fue eso? Sacudió la cabeza, decidiendo que realmente no importaba. Naruto Usumaki tenía buenos instintos, pero eso era todo lo que tenía. Aparte de eso, era un fracaso que ya había olvidado en su mente. Dofi se detuvo, apoyado contra la pared mientras escuchaba, escuchando a un grupo de personas hablando. Bueno, ¿cuál es entonces? ¿Está encima de la torre o debajo de ella? Preguntó una voz un poco disgustada. Deben estar buscando a Mukade, y parece que también tienen un sensor en su equipo. Probablemente debería. Puedes salir, ya te he sentido, dijo una voz familiar, provocando que una sonrisa se extendiera por su rostro. Demasiado tarde. Hiraiya nunca dijo que tú también eras un sensor. Realmente tenemos que tener una charla sobre eso uno de estos días. Caminó alrededor de la esquina de la pared detrás de la cual se estaba escondiendo, con las manos firmemente en los bolsillos, mientras se deleitaba con el equipo de tres ninjas de la hoja. Enfocó su atención en uno específico, su cabello rubio brillante lo hacía fácil de detectar, no es que importara con Suaki. ¿Quién eres, un ninja le haz? Él se rió entre dientes, inclinándose un poco. Esta fue una oportunidad. La última vez que habían peleado, la técnica de reanimación limitaba su potencial, pero ahora estaba vivo y bien, y todavía era bastante joven. No estaba en su mejor momento, pero no pudo evitar imaginar lo fuerte que era en comparación con el destello amarillo. Las leyendas solo dicen mucho, después de todo. Así es. Mi nombre es Naruto, y quiero ver cuán fuerte eres realmente, Minato Namikaze. Fin.